Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, me le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto, al aire. Encomiéndese al santo de su devoción, y ponga mucha atención, porque el jueves de misterio ya llegó. ¡Oiga, estamos con Yesenia Andrew, interpretación de sueños como todos los jueves! ¡Ya están listos, chavalones! ¡Listos! ¡Vamos con Zahid! ¿Zahid? ¿Conmigo? Yo no he soñado nada, señor. ¡Ay, chiquita! No ha soñado, no ha soñado. Yo duermo como bulto. ¿Sí? Sí. ¿Como lo queréis? Un mendigo costalote ahí, frijol ahí nomás tirado. ¡Ay, señor, qué feo le habló! Y de flor de mayo. Mire, yo nada más cuando sueño, lo único que sueño es con usted y sus ojos. ¡Ay, chiquita! Pero ya lo tienes que soñar, porque... Ya la línea telefónica, ya estás ahí. Nomás te volteas y lo ves ahí, su carita. Luego volteas y desabráceme. ¡Dame un besito! Oiga, Zahid, ¿cómo está, amigo? Zahid. ¿Zahid? Bien, Don Cheto, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a saludar aquí tu, este, tu... Tu tocayo. Oye, ¿y no te hacen burla que te digan, oye, te llamas como el Jotillo de la radio? ¡Chino! Perdón, 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 digo, Zahid, Zahid. ¡Chino! El que da los espectáculos, el que da los espectáculos. Dígale algo. Si no le dices algo, señor, se lo juro. No puedo creer que usted permita. No, Tiresan, no, Tiresan. El que da los espectáculos. Es la misma, hombre. El que da los espectáculos. Le dijo... Jofo, Tifi, Jofo. ¿Cómo? ¿Escuchó lo que dijo este señor? Estamos en... A ver, ¿cuáles tus sueños ahí? Me daría más pena llamarme Elvin David y que me dijeran que soy igual de mediocre que tú. ¡Ah! ¡No te preocupes! Eso sería ganarte la lotería, pues eso no va a pasar. Somos pocos. Estoy todavía... En shock. En shock por lo que dijiste. ¿Qué dije? ¿Qué tú no piensas? No. No, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Qué tú no usas tu celebro? No tiene. ¿Qué tienes tú en la cabeza? Un puño de cereal, este... Algodón. Señor, estamos perdiendo tiempo. Vamos con los sueños. Tocayo, no le hagas caso. ¿Cuál es tu sueño? Ahí, ¿cuál es tu sueño, hijo? Te pido disculpas a nombre de todos, menos del chino, el que te lo pide el fondo. No, no se preocupe, don Cheto. Las cosas hay que tomar las de quien viene. Eso, o sea... Este, mi sueño... Tengo dos sueños recurrentes, miren. Yo sueño... Tengo muchos años soñando con personas muertas, y en mi sueño yo sé que ellos están muertos. O sea, y convivo con ellos, platico con ellos, los abrazo, o sea... He soñado a mi papá, a mi abuelita, a toda mi familia, pero en mis sueños hay muchas personas que yo sé que ya fallecieron, y lo sueño. ¿Qué sueña uno, las personas que ya fallecieron? Sí, mi león, Cheto, es cuando, por ejemplo, Zahid, en su caso, se les llama sueños premonitorios. Sueños premonitorios son aquellos sueños en los que soñamos tan profundamente que nos conectamos con nuestros seres que ya se han ido. Entonces, definitivamente, Zahid, yo te aconsejo que te quedes, que vayas tal vez con algún guía espiritual como yo, que te pueda, de alguna manera, guiar y te enseñe. Porque yo pienso que tú tienes la apertura para la espiritualidad, para hacer espiritismo. ¿Por qué? Porque si ya es un sueño recurrente, y si en el sueño tú ya sabes que esas personas están muertas, pero sigues compartiendo, significa que inconscientemente ya sabes que puede haber esa conexión. Entonces, definitivamente, en la vida real tienes que tener esa apertura para el espiritismo. Tienes que ser algún espíritu viejo, y te aconsejo que lo trabajes. Entonces, a lo mejor, ¿nunca ha sentido usted eso, amigos, ahí, como que a lo mejor tiene usted cierta clarividencia? Sí, pero, en cierto, lo que pasa es que a veces sí yo he tenido cosas como déjà vu, pero son algo muy reales, así, y hasta yo mismo me sorprende, y a veces me da un poco de temor. Sí, exacto. No, pues es que si se ve tan real, don Cheto, a cualquiera le daría miedo, ¿no? Sin ninguna explicación. Le mandamos un abrazo, amigo, ahí anoche, en saco roto, lo que le dijo este Yesenia, que a lo mejor tiene algún dote de clarividencia. Vamos con Joana de Bishop, California. Joana, ¿cómo estás, Joana? ¿Cómo es el nombre? Sí, aquí estoy. ¿Qué onda contigo, Joana? ¿Cuál es tu sueño que le quieres preguntar a nuestra amiga Yesenia? Bueno, primeramente, buenos días, don Cheto, ¿cómo estás? Mi sueño, mi sueño es, este, van varias veces que sueño un bebé, pero no le puedo ver la cara, y hay veces que sí la veo, pero no reconozco, o sea, se me hace medio raro, y no es una vez, ya son varias veces. Cuando nosotros estamos teniendo un sueño recurrente, estamos viendo un bebé que es de nosotros, o estamos teniendo un bebé, pero no le logramos ver el rostro, es tiempo de que realmente despiertes. Joana, ¿por qué? Porque estás viviendo a través de los demás, y hay oportunidades que se están yendo de tu vida, porque no estás reaccionando. Cada que tengamos, para todos los que nos escuchan, si tienen este mismo sueño recurrente, que tienen un bebé, o que están pariendo un bebé, o que miran un bebé chiquito, es exactamente lo mismo. Cuando yo son muchas veces seguidas, es porque no estamos tomando nuestras oportunidades y estamos viviendo a través de los demás. Les aconsejo que siempre tengan por ahí una libretita y una pluma para que escriban sus sueños, se inscriban el día en el que es, y se van a dar cuenta que es cuando más resaltan las cosas en nuestra propia vida, y menos podemos tomar control de las cosas que están sucediendo. Ok, está buena esa. Vamos con Pedro, línea número uno. ¡Buenos días, Pedro! Sí. Viejón, ¿cuál es el sueño que le quiere preguntar a Yesenia? Sí, pero es sueño que me jalan los pies. Pero sueñas, sueñas o sientes que te los jalan. No, sueño que me jalan los pies, que me arrastran hacia afuera, y veo una sombra que me llama, como que me está llamando para afuera. Hijo, ya te va a cargar tu hija, compa, ¿eh? Ay, no digas eso. Chino, eres bien inoportuno. Ah, pues. Y también cuando estoy trabajando así, normal, siempre miro una sombra así en, al, ¿cómo se dice? Al, de reojo. Espérate, ¿esto soñando en tu trabajo o en la vida real? En la vida real siempre miro así una sombra que está al lado de mí, o que me está siguiendo atrás de mí. Ay. Ah, yo dije. Ok. Definitivamente, Pedro, estamos aquí viendo dos cuestiones totalmente diferentes que a la vez se llevan a un mismo camino. Una, acuérdense que una cosa son los sueños regulares y otra cosa los sueños premonitorios. Los sueños premonitorios, o como estaba hablando también, se ha ido otra persona que había hablado, que ya tenía déjà vu. Déjà vu significa, es una palabra francesa y significa ya visto, cuando vas a lugares donde ya habías estado antes. Pero regresando contigo, Pedro, cuando nosotros, entre comillas, vamos a decirlo, porque en realidad estás teniendo visitas espirituales, ya que logras ver las sombras de reojos. Para todos los que nos escuchan, sépanse que cuando nosotros vemos de reojo, la gente dice, oh, a lo mejor me lo imaginé. No, es la retina que está actuando, obviamente, a algo que se está acercando, pero a veces nos cerramos y decimos, oh, tal vez no, porque es de reojo, pudo haber pasado cualquier cosa. Pero tenemos que hacer caso a nuestras premoniciones en la vida real. Definitivamente, Pedro, yo creo que tienes un espíritu que te sigue, obviamente, porque son sueños recurrentes, porque lo sueñas, lo sueñas, lo vuelves a soñar. Por eso, desde que dijiste, sueño que me calan los pies, por eso dije, oh, porque definitivamente siempre que nos calan los pies es algún espíritu. A veces hay espíritus pasajeros, pero en este caso suena a que hay un espíritu que está a ti, te aconsejo que hagas, o ya sea una regresión, o ya sea una mediunidad en grupo. Recuerden que el espiritismo y la mediunidad son cosas totalmente diferentes, pero la mediunidad es para contactarte y ver qué tipo de espíritu es y qué es lo que realmente quiere, ya sea que lo alejes o que aprendas a compartir con él. Oiga, quiseña, vamos a ir a una llamada telefónica y ahorita, digo, a una canción y regreso con mensajes del Instagram, mensaje directo, Don Cheto al aire, vamos a leer mensajes también, regresamos. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¡Oiga, de regreso con la bella Yesenia Andru! Estoy en Instagram, Don Cheto al aire, hágale sus preguntas sobre sus sueños, dice por acá mi amigo Brian. Don Cheto, pregúntale a Yesenia, soñé que estaba rodeado de víboras, pero no me picaban, las estaba pisando de tanta que había, pero ninguna me picó. Eso es buenísimo, Don Cheto, porque ¿sabe qué? Significa que está rodeada de gente chismosa y malintencionada, pero el hecho de que no le hagan nada y que las esté observando nada más y que las esté pisando, significa que él está en control de ese tipo de situaciones. Órale, ok. Ahí le va un huasapazo y es audio, señor, escúchelo. Buenos días, Don Cheto, soy Julio. Oiga, pregúntale a Yesenia, que qué significa soñar que yo le estoy haciendo un exorcismo a mi hermano. Lo soñé, que yo le estaba haciendo un exorcismo y que de repente la voz como que me cambiaba también a mí. Pero lo curioso del caso es que mi hermano ya tiene como como unos 12, 13 años que él se mató del cerco y pues quisiera que le preguntara a Yesenia qué significa eso. Ah, Yesenia, fuerte y esta situación, ¿cómo ves este sueño? Sí, mire, Don Cheto, en primer lugar, como dicen hasta los bellos se me enchinan. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos que tenemos a un familiar que se quita la vida, pensamos en cuando leemos la Biblia que vienen parábolas, que en realidad es una persona que nunca va a descansar en paz y estamos completamente erróneos, porque también la Biblia dice que es del cielo para aquellas personas que sufren y recuerden que aquellos que se quitan la vida, la persona que está en extremo sufrimiento. Pero vámonos al sueño que tuviste, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros estamos soñando que es un exorcismo, en este caso es alguien que ya nos da con vida y como decías, en el sueño tú sentías que tú hablabas, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado de cómo te estás sintiendo por dentro, esa soledad interna que tienes que no te lleve de alguna manera también a tomar algún tipo de situación drástica. Lo que él está tratando de hacer a través de los sueños no es que él esté mal, no es que la han devagando, no, al contrario, te quiere despertar, quiere que entiendas que él está contigo y que no importa la situación difícil que tengas, también tú tienes que despertar y tomar control de las cosas que están pasando a tu alrededor. Ok. Eso está bien fuerte, esa sí me asustó a mí, ¿vale? Se está bajado. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo estás? Sueño que ando desnuda enfrente de mucha gente y me da vergüenza, pero no encuentro mi ropa, dice Adriana. Mira, Adriana, de alguna manera siempre que nosotros estamos desnudos y sentimos miedo, nos da vergüenza, no estamos a gusto, significa el cuerpo, significa nuestra vida, ¿no? El cómo nosotros nos sentimos. Obviamente te da pena, no puedes ser tú misma con las personas que están alrededor. Entonces, al no encontrar tu ropa, es como que estás entre lo bueno y lo malo y tienes que tomar decisiones, ¿cómo se dice? Decisiones buenas, ¿no? Te invito a que escribas de alguna manera lo que está pasando alrededor tuyo, a que rearmes el rompecabezas de tu vida y hagas lo que tengas que hacer. Definitivamente tienes miedo a ser tú misma. Ok, está buena esta también de Susana. Don Cheto, pregúntele a Yesena, por favor, ¿qué significa soñar que me lleno las manos de popó? ¿Dinero? ¿Sí? Exacto, dice, no, pues guau. ¡Vámonos de bruja! ¡Ay, qué le pasa! Sabrá Dios qué bebedizo, güey, nos dio para tenerla aquí. ¡Ay, el bebedizo de mi talento, de mi amor! ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¿Cuándo le ha dado algo de tomar? Nunca, ni de comer. Lo que pasa es que presto atención cuando dice los significados, Yesenia, es eso. ¿Cómo veis? ¿Entonces Yesenia, sí nos quedamos con eso? Sí, claro que sí, siempre soñar es cremento más que te embarras. Obviamente, si lo sueñas seguido y que te lo estás quitando, ahí así es negativo, significa que no estás aprovechando las oportunidades económicas. Pero recuerden, siempre que nos embarramos de estramento, de popó, como le llamamos, de esos pecales, o que estamos rodeados de esos pecales, significa dinero en camino. Siempre. Dinero en camino. Vamos con Héctor, dinero número dos desde Maryland. ¿Cómo estamos, Héctor? ¡Hola! Viejón, ¿cuál es su sueño, que le quiere preguntar a Yesenia? Un cheto, soñé, bueno, un día soñé, dos sueños al mismo rato. Soñé primero que tenía un sapo debajo de mi camisa. Usted sabe, usted levanta el brazo y un sapo estaba ahí abajo de donde está, en el sobaco, el seno, como se le quiera llamar. Sí, estaba un sapo pequeño. Y dije yo, bueno, usted sabe, no es porque da miedo, pero usted dice, ¿cómo me lo saco de ahí si está debajo de mi camisa? Me quité el pequeño y al ratito vuelvo a levantar el brazo y tenía uno más grande que ese y ya estaba bastante, pues que no, yo sentía que me podía echar la leche o lo que sea ahí. Sí, definitivamente siempre soñar con sapos significa trabajo espiritual, ¿no? Sí, sí, ¿en serio? Sí, sí, don Cheto, y cuando soñamos los sapos tenemos que tener cuidado con lo que estamos tomando, ¿no? Los sapos en nuestros sueños son bien premonitorios y casi siempre significa trabajo espiritual a través de lo que comemos. Pregunta a nuestra amiga Abby, don Cheto, ¿qué significa soñar que se caen a uno las muelas? Definitivamente ya saben que siempre soñar para todos los que nos escuchan que se caen las muelas, que se caen los dientes, siempre van a significar problemas. Si tratamos de ponernos los de regreso, significa que queremos solucionarlos. Si los vemos solamente en nuestra mano, significa que era parte de tu destino, pero aguas, cuando se nos caen las muelas dentro de la iglesia, ahí sí significan muerte. Nuestra amiga Elba pregunta, Yesenia, quiero que me interprete por por este sueño, soñé que me casaba, pero traía medias negras. Ay, está raro ese y tú. Ay, 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 Elba. Es arqueza. Bueno, nada más es lo único que tú sosite. No se creas, bebé. Dígale algo, regáñela, a ver. Ya no le hice nada. Déjala, déjala, vale, ya la traigo el jabón y la saco. Yo también lo amo. Sí, definitivamente si vamos con el sueño de ella, obviamente al ver tus medias negras significa que de alguna manera estás viviendo, fíjate, una vida marital o tuviste una vida marital que no te ha dejado ser tú misma o no te has, ahora sí como decimos, no has rearmado ese rompecabezas de tu vida, no has sanado ese yo interno. Es como que te falta todavía toda esa media mitad, pero no la vas a encontrar en nadie, sino dentro de ti misma, es rearmarte ese yo interno, eso es lo que significa, no estás lista en lo que estás viviendo. Don Cheto, tengo una buena que está medio rarona. A ver, que sea la última. Yo tengo 31 años, pero no se me puede olvidar este sueño. Cuando yo tenía 15 años, soñé que conocí a una joven muy hermosa y ella quería que yo la siguiera por la calle y llegamos hasta el panteón. Fue cuando yo lo dije, no, no puedo porque mi familia sufriría por mí y en mi sueño yo estaba muy enamorado de ella y cuando desperté me sentí muy desesperado para ir con ella. Me sentía desolado, muy nostálgico, incluso me puse a llorar desesperadamente. Quisiera saber qué fue lo que pasó porque desde ese día hasta ahora no se me enchina la piel nada más de recordarlo. ¿Sabes qué, Chino? Así es, eso es realmente hermoso. En realidad son espíritus que vienen por uno a través de los famosos sueños premonitorios. Créanmelo, por eso es bueno que de alguna manera al final él reaccionó, ¿no? Y por eso muchas veces la gente puede encontrar inclusive las tumbas o las señales o seguía por lo que mira alrededor y terminan siendo casos reales, ¿no? De personas que en realidad vivían y se miraban como ellos los miran a través de los sueños. Entonces entramos en un sueño premonitorio, pero también entramos en un déjà vu, ¿no? En un déjà vu en el pasado en el que podemos contactarnos con esos seres que ya no están con nosotros. Entonces, por eso es que él lo tiene tan agregado y obviamente nunca se le va a pasar porque él compartió espiritualmente con esa muchacha. Oiga, Yesenia, un abrazo para usted y muchas gracias por estar al pie del cañón con nosotros, hombre. Gracias, al contrario, los quiero mucho. Ya saben, como siempre digo, namastec significa que mi alma es igual a la de usted, a todos los que están ahí alrededor y todos somos uno mismo, don Cheto. Feliz, Yesenia. Gracias, Yesenia. Compartí con todos ustedes. Sus redes sociales, ¿cuáles son? Yesenia Andrew, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram. Don Cheto. Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero. No tuviste infancia. En Don Cheto al aire. ¡Oiga! ¡Jálese! 8, 18, 5, 20, 10, 55. Señor, si no te agarras a golpes con tu hermano y tu mamá nos los agarró moquetados a los dos y le decías, pero él empezó, me vale. Y a los dos parejos. Te abajaba a vara y después investigaba. Agarraba a parejos, los papás a veces sí se pasan. Esa era, no tuviste infancia. Escuche esta, ahí le va. Buenos días, Don Cheto. Si no te hiciste el malo para no ir a la escuela y ya después que te dejaban en la casa y se te quitaba lo malo, no tuviste infancia. Eso es clásico. Ah, sí, así, claro. Sí, 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 que querías ir al cine o algo y, ah, es bien malo y nomás ya se hacía la hora de ya no ir a la escuela y ya andaba bien bueno y sano. Y dice, tu mamá, pues no quedabas enfermo. Tengo paperas y todo, ¿verdad? Tengo paperas. Si nunca te querías dejar la comida o no te la acababas, pero cuando llegaba el postre decías, me quedó un huequecito. Un huequito. No tuviste infancia. Para eso se pintaba uno solo de chiquito, la verdad, ¿eh? Para eso sí tenías hambre. Un huequito, como quiera que sea. Este, vamos a, si nunca comiste, este, como costillitas con chile y estaba sudi, sudi con el moco así, sudi, sudi con el moco así, que se te escurría el haces nomás. Todo enchilado y sudando, pero siguiendo comiendo, ajá, qué chulaco, estaba en un niño así, vale. Es que nunca comió un hueco muchas costillas de puerco, solo en casos, pues, muy especiales. Especiales en la casa, no, hombre. Mamá, me acuerdo que nos daba mi mamá, y yo así, y uno, las costillas no te las comía, las dejabas al último. Al último, para sí. Oh, claro. Te servían tus frijolitos fritos y costillas de puerco, y tres, te tocaba de dos o tres pedacitos, ¿eh? Por cabeza. Las mamás los contaban, uno, dos, tres, para uno, dos, dos, para otro. Y te daban, y tú con la tortilla, que era a modo de cuchara, empezabas con los frijoles, con chile, y luego ya las costillas las movías para todos lados del plato y ya hasta el final. Te las aventabas. Ahí se me antojó. Y no faltaba, no faltaba el hermano, que ya se había acabado las de él, y te decía, pensaba que tú no las querías porque no te las habías comido y llegaba y te quitaba una. Y tú sí. No me lloraba, yo lloraba. Yo lloraba. Ay, pobrecito. ¿Cómo no, mis costillitas? Ay, me antojaron los que por... Ay, me voy a estar bien perrona. Si de niño no te robaste una carta de póker de mujeres desnudas y te ibas al baño a verlas... No tuviste. Si tú de morrillo no tenías un amigo que traía un lapicero que le bajabas, le pones boca abajo y se desnudaba la mujer... No tuviste infancia. No, manche, ¿a poco sí? ¿No has visto los lapiceros? Entonces le bajaban, entonces como que la tinta bajaba y se le caía como un vestido a la mujer. Sí, 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 sí. Pero se fallece en infancia. Yo se llegaba a ver las cartas de póker de morras desnudas. Ah, de morras desnudas. Hombre, te las apañabas y ibas al baño y ibas a ver todas. Vamos a la línea de telefónicas. Vamos con Juan de Lancaster. Amigo, Juan, ¿cómo estamos? Juan. Bien, don Keto. Primero salúdame al bomboncito del Giselle. Ahora que la vea que no ha venido a trabajar. Saludos, baby. Oiga, ¿cuál es su no tuviste infancia? Sí, cuando está, es parecido a lo que usted va diciendo. Si cuando estuviste chico no le agandellaste el pan que le tocaba a tu hermano o su pedazo de carne y se quedaba llorando, aunque sabías que te iban a joder, no tuviste infancia. Hablándolo por lo claro. Es que con los carnales había mucho, no tuviste infancia. Siempre. No, sí. Pues te buleaban a morir. Vamos a empezar con eso. Yo siempre de niño quería ganarle a mis hermanos en carritos. Jugaba uno, dos, tres. Tengo como carreterita. Ajá. Y me chocaba porque nunca, cuando le ganabas a un hermano era como que... Y luego no pasaba que luego, cuando un hermano te agarraba algo tuyo y lo quebraba. Y... Te rompía el pantalón. Te lo rompía, te lo desgarranchaba. El pantalón, yo tenía un pantalón verde y militar que como me gustaba. Y una vez me lo desgarranchó mi canal por andarse brincando una cerca de alambre. ¿Y qué pasó? Me lo desgarranchó. ¿Y usted qué pasó? ¿Cómo que desgarranchar? Una cosa es como que el pantalón, supongamos tú abres las patas y te truena de acá del medio, ¿verdad? Ajá. Del tiro, pues te truena. Ese se cosi fácil porque se descosi. Pero desgarranchar es una rajadura con un alambre. Ah. Ese ya es parchi, ese ya es parchi. Pues nadie quiere andar parchado. No, pues no. No, pues no. Si no te dejaron la ropa de todos tus hermanos, ¿te quedara o no? No tuviste infancia. Los famosos gallitos. Es clásico. De hecho, uno de mexicano, uno no tuvo hijos por querer tener más. No. Porque sobraban garras. Por eso ya uno, oye, este dejó mucha ropa buena, deja gincarte otro en corto porque pues se va a echar a perder la ropa. Tienes razón, viejo. Dale, 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 pues. Dale, don Dale. Y bolas, don Cuco. ¿Otro para que no echar a perder la ropita? Sí, pues, dale, sí, pues, sí, pues. Y es que antes se mandaba a hacer la ropa Giselle. ¿Cómo? Antes no se compraba la ropa en tiendas. ¿Neta? De mis tiempos. No, yo sí compraba. Se mandaba a hacer con los astris. ¿Neta? Sí, te hacía un pantalón. Y hasta los padres. Yo me acuerdo de mi padre, una vez yo, miren, fui con mi padre, con un sastri. Y antes, fíjate lo que preguntaban los astris. Baja la música, hija. Esto es una cosa seria por si no sabían. A ver. El sastri te hacía tus medidas para hacerte un pantalón y le decía al hombre, ¿pa' qué lao caes? ¿Cómo que pa' qué lao caes? Sí, ahí te va. En serio. Cuando te midía aquel tiro, el tiro pues que viene siendo aquí pues el cierre, la manera, como le decía a uno, la manera. ¿Es del ombligo a donde se acaba? A donde, si el tiro es del ombligo. Al hoyo de las piernas. Del botón al hoyo, a donde está la horqueta. Sí. Y te decía el sastri, ¿pa' qué lao caes? Y yo no entendía. Y le decía a mi papá, pa' el derecho. Ok. Y ya te hacía, apuntaba él que caiba, que la caída era pa' el derecho. Y yo decía, ¿qué se quedará? ¿Qué es eso? Porque a mí no me pregunta cuando me hace pantalones. Y un día le dije a mi padre, viníamos de la, me traía y me dijo, le dije a pa', ¿por qué le preguntan que pa' qué lao cae? Y mi papá se rió. Y me dice, y le dijo, cuando uno ya está grande, la parte aquí de tus periquitas, así me decía mi papá. ¿De tus periquitas? De tus periquitas. Cae pa' un lao. O sea, cae pa' un lao. Tienes un lao como más... Se inclina más pa' un lao. Se inclina más pa' un lao. Entonces el sastri, para que no te... Ve los señores de antes, se sentaban así con las piernas medio abiertas y siempre se le hacía un tambachote aquí pa' un lao. Sí. Entonces eso, para evitar esas cosas, que el señor ranchero se sentara con las piernas medio abiertas y se le miraba, siempre cae pa' un lao, un bolonón allí, te hacían un tiro, para que un poco más ancho del lao, para que no se mirara el tambachote allí. Y yo no entendía, antes te preguntaba el sastri, ¿para qué lao caes? Mire. Ahorita quisiera ir con ese sastri, ya no vive obviamente, ¿ah? ¿Para qué lao cae? Yo le diría, ay, usted mejor iría, hágame uno de esos payasos, de esos que tiene el tiro yo ya me, ya yo sufro mucho, ya, con la edad sufre uno mucho. ¿Por qué sufro? Porque se cae pues todo, ya está, a ver, me siento aquí en la silla y me siento en ellos. ¡Ay, no, cheto! ¡Los abastos de ahí! ¡Ay, qué me sento! ¡Ah, cabos, hombre! ¡Qué asco! ¡Don Cheto, al aire! No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Noticiario número uno a esta hora en este canal, mi nombre es Don Cheto, me acompaña la bella Giselle Bravo. Lista para dársela, señor. Las noticias, me acompaña el Maluma de Texcoco. Él es Elvin, David, David, el chino que canta. ¡Así! ¡Toda noche de la noche y no me puedo dormir! ¿Qué habla, señora? Así no va. ¡Espérame, espérame! ¡Ya me he agarrado aire! ¡Ya me he agarrado aire, señor! No, es once de la noche, ¿todavía no contesta? Ok. A ver, otra vez, ocho, otra vez. ¡Toda noche de la noche y no me puedo dormir! ¡Oce de la noche, ¿todavía estás de fiesta? ¡Pues eres a Chanel! ¡Pues eres a Chanel! ¡Qué güey ese vale! ¡Venga, el chino canta! ¡Así! ¡Oce de la noche, ¿todavía no contesta? ¡Vidme! ¡Ya, pues ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate, brujas caldúfame! ¡Ahora sí, chino! ¡Chin, chin! ¡Si salgo conmatera! ¡El Maluma de Texcoco! ¡Así! ¡No, ya no va! ¡No, sí! ¡Ándale! ¡No, no! Lo va a hacer por mi público. ¡Ah, claro! Por mí no, men, por tu público. ¡Échale, chata, échale! ¡El Maluma de Texcoco! ¡De Texcoco! ¡Chocotlán, baby! ¡Chocotlán, baby! ¡Chocotlán, baby! ¡Ya, ya, no, ya! ¡Diga, risas tan horriles ahí! ¡A ver, dígale algo! ¡Burlitas! ¡Pareces bien, ajíjuela! Xocotlán, baby Wow, wow, wow Xocotlán, baby Jálate 11 de la noche Todavía no contesta Pero es que la canción Tiene que tener un ritmo Es como un reclamo Es que así empieza Como que tu jefa te dijo Habla de tu hermano Y él Y tú le contestas Le vas a clamar a tu mamá 11 de la noche Todavía no Así no, vale Debe llevar un ritmo la canción ¿Cómo va, Giselle? Venga 11 de la noche Todavía no contesta Así Oye, oye Todavía no contesta Mi carnal jefa No pues, hijo Ah, ya Oye, oye Neta, neta Ya, usted corta la inspiración, señor Oye, de la noche Todavía no contesta Ya no va a cantar Oye, de la noche Todavía está despierta Sí Oye, de la noche No contesta Oye, de la noche Está despierta ¿Cómo le hago entender Que mi almohada Huele a que se endorme? Cántala Estamos perdiendo el tiempo, señor Va de nuevo Ahora sí, chin, chin Vamos a informar Ya, ya respira profundamente Dale Es que no tengo mucha noticia Hay que gastar tiempo El Maluma de Texcoco Xocotlán, baby El chino 11 de la noche 11 de la noche Todavía no contesta 1 de la mañana Todavía no hay respuesta Y todos ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que el cuarto huele a que... Eh Que conmigo tú te ves mejor Que con... No, 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 no No, no, no No, no Bad, bad boy Ya Bad boy Bad boy qué ¿Eh? Su mano Tenga En los deportes Agapito Padilla Y en los espectáculos La floreada Le encanta andar floreada ¿Por qué no dice nada De nuestros primeros auxilios Que fue de enfermero De Jimmy Pérez Johnson Si, güey, se lo trae a la jombra roja Andabas de azul Parecía a ese enfermero, vale No, señor Andaba bien, pero Parecía a ese que trae los scrubs No, señor And you know what We don't want no scrubs Scrubs a guy That can't get no love from me Si, don't they pass In your side Viejo se pasó de lanza Tenemos la noticia El día de hoy Bien, perdona, señor Ya nos estén riendo y riendo Porque luego le quitan seriedad Y... ¡Usted, señor! ¡Oye, notiché! ¡Oye, notiché, señores! Siguen aumentando los muertos Allá por el ataque En el bar de Veracruz Está en... Encuentran restos De 250 niños sacrificados Les diré en dónde ¡Cállate! En unos instantes ¡Cállate! Además ¡Cállate! El estado de Utah Investiga 21 casos De enfermedades pulmonares Por cigarrillos electrónicos Le tengo los detalles También En los deportes Tito Padilla Y en los espectáculos La floreada Te encantan las flores A ti, ¿verdad? Claro, don Chetoco El día que quiera Regáleme unas En la cárcel El marido de Yadira Carrillo Por lavado de dinero Y enriquecimiento ilícito Actor mexicano Acusado en Texas De indecencia Con un menor Podría estar Hasta 20 años En la cárcel Le vuelve a dar duro Ex de Paulina Por no dejarle ver a su hijo Le tengo la información Si te digo que Paulina No está de moda No más Paulina No te oí tan No, no es re El día que tú veas Las noticias de espectáculos El día que tú Sepas de información Paulina no tiene ahorita un éxito El día que tú sepas de información No la están tocando ni la radio El día que tú sepas de información Hablas No más digo El día que tú sepas de información Hablas De hecho Hoy voy a hacer un llamado Para que el chino se apunte Le voy a decir por qué Y tiene que ver con Paulina Al ratito se lo digo Es que tú pues sí Al ratito se lo digo Pues está bien De hecho a él es al que más le interesa Esta noticia Al rato le voy a decir por qué Ok Señores voy a empezar Con la masacre Allí en el bar Este 26 muertos Se dan el ataque del bar Allí en Veracruz El desbarajuste Juez de que según esto Habían identificado Al responsable De la masacre Pero lo liberaron Ya el gobernador De Veracruz Ayer identificó Según esto Reveló la identidad Más bien de un sujeto Conocido como La loca Que según De acuerdo al gobernador Estaba detrás De estos hechos En este bar El bar El bar De nombre El caballo blanco Donde según las informaciones Pues fue el ataque Perpetuado Con bombas Molotó Dejando a 13 personas Heridas Las cuales Algunas están graves Se lo están achacando A este Y que le decían La loca Ya el presidente Desde ayer habló Y confirmó El saldo De 26 personas muertas Y reforzó La información Difundida por Cuitlago García Que es el gobernador En relación Con el responsable Así está la cosa Mientras tanto Está muy fuerte Y lo que sucedió Allá en Veracruz Donde llegaron Unos armados Y empezaron A disparar Cerraron Una de las puertas De salida Para que Ahora sí Para que nadie Saliera Empezaron A rociar Gasolina Bombas Molotó Y empezaron A disparar A diestra Y siniestra Según esto O según hasta ayer Todavía eran 15 hombres Y 8 mujeres El saldo De las De las De las víctimas Hasta A lo que se sabía Aunque luego Ya después de 23 Pasaron a 26 las personas Según esto De las que iban Por el ataque A este bar En Veracruz Se siguen Algunos se quedaron Con la cifra de 23 Otros ya la subieron A 26 No tenemos todavía La cifra oficial Pero esto sucedió En Veracruz Será una cosa De pagar De pagar Derecho de piso O una guerra De carteles Se está indagando Esta cosa Ahorita regresamos Porque Giselle nos tiene Una noticia De verdad Que espeluznante Hayan cadáveres De niños Que eran usados En sacrificio Don Cheto Notiche De regreso De regreso En Notiche Giselle Bravo Con la noticia Una noticia Muy fuerte Y si usted Padece de los nervios Mejor ni lo oiga Adelante Giselle Don Cheto Efectivamente Esta información Y las imágenes Si son súper impresionantes Porque arqueólogos En Perú Pues descubrieron Los restos De unos 250 niños Sacrificados Por la civilización Precolombina Llamada Chimún Los restos Son de niños Imagínense De 4 a 12 años De edad Así como de 40 Guerreros sacrificados Se dice que fue Entre los siglos 13 y 15 No, no, no Ya párale Ya párale No, por favor ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás interrumpiendo? Esas noticias Amarillistas Parecen los de Univisión ¿Cómo que parezco Como los de Univisión? Amarillista 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 La mera Don Cheto Yo estoy con el chino Gracias señor ¿Para qué asustatis? La vendiste bien perrona Yo dije Ay, cadáveres A ver, ¿la qué? Dilo Cadáveres ¿La vendí qué? La vendiste mal No, dijiste La vendiste bien perrona Lo que importa es Cómo la vendí Y que le estoy dando Es parte de la historia ¿Qué te pasa? Esto acaba de salir ahorita Y dice Don't pray with my feelings O sea que no se le revuelve el estómago Saber que estos niños Fueron sacrificados Son 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 Que tienen Pero fueron sacrificados Yo voy de nuevo Porque yo no quiero Yo no quiero Este Hacer 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 mensa a la gente Va de nuevo la noticia Encuentran cadáveres De Por allá De culturas precolombinas Donde se No, no me está arruinando mi noticia Ya la dije La verdad Yo pensé que eran unas fosas auritas Sí, que algunos Algunas sectas satán Pero aún así Eran cuerpos de niños ¿Qué le pasa? Está bien pues Acábala ya ¿No les duele? No, porque fueron Lo que no es en tu época Bueno, hasta este momento Han encontrado 250 niños Ocho Pero anticipan que pueden salir más Ahora entre esto También se han encontrado Hasta bebés De ocho meses De edad En este Porque no es la primera vez Que sucede esto Ahora esta es la más grande ¿Qué ha sucedido hasta este momento? ¿Cómo no se le hace una historia triste? No sabes ¿Qué tal si hubo una epidemia? Todos los niños salieron No sé Bueno, no Es el sitio más grande Donde han encontrado restos A ver, rata Que señores Esto no deja de ser una noticia Y lo está diciendo muy bien Sorry Ay, se le hace más buena A las que dice esta veces Ay, cállate Tú quisieras volver a Univisión Gracias Yo quisiera trabajar donde pague Por algo trabajaste ahí Y te corrieron Señor Los cadáveres eran de una Ya, ya no, ya terminé Perdón ¿Ves cómo eres? Pues sí Te une a este Mejor hablemos de cosas actuales Que están afectando ahorita Y es que en el estado de Utah Investigan 21 casos De enfermedades pulmonares Por el uso de cigarrillos electrónicos Sí, señor El Departamento de Salud Anunció que esta semana Aumentó 5 casos De adolescentes y jóvenes En comparación De hace una semana Y el doble de hace dos semanas La agencia dijo Que esto se deriva Al uso de mezcla de nicotina Y productos para fumar marihuana En cigarrillos electrónicos Mucha gente piensa Que fumar cigarrillos electrónicos Era más saludable Y lo cual están demostrando Que no Si tienes los síntomas De tos Falta de aire Dolor de pecho Fatiga Náuseas Vómito Puede ser Que estés teniendo problemas Por andar fumando Cigarrillos electrónicos Señor Y es que Hay que recordar Que te engañan Muchos ahora Para que fumes Tienen sabores Señores Los jóvenes ahora están fumando Que sabor gomitas Que sabor algodón Que sabor Samorro Perdón sabor Sabor Bueno Se me cuatrapió pues Sabor Oye la mañana Todavía está donita Eso tiene que ver Mejor ponte a cantarte Sale mejor eso Sabores como dulce algodón Gomitas de oso De galletas Están utilizando Ah o más bien Están atrayendo A que los jóvenes Vuelvan a fumar Y están revirtiendo El patrón estatal De volver a fumar Ya que ahorita señor Aunque usted no lo crea El fumar Está yendo en declive Y ahora con esto De la moda De los cigarrillos De los vapes Pues Oye Vapear como llaman aquí Yo a ti te vi De una pluma De vapear No No Tenía juca Bueno tengo un juca En la casa Vaya 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 Un amiguito Un amiguito Me lo dio El chiste Es tú hacer Portarte mal Pero no La juca La fumo de vez en cuando Ahora la juca Si está más poderosa Que todas esas Ahora tú Tú tenías Lápiz de vapear ¿No? ¿Vapear? ¿Está ahí? No ¿No? ¿Entonces a quién Sáquen? A su hijo Creo que era mi hija Entonces Lo más importante Es que el cigarrillo Iba en Como dicen En declive Ya había bajado El 69% De sus ventas O sea Se estaba eliminando El fumar Y ha regresado Señor A un 85% Con los cigarrillos Electrónicos Lo cual demuestran Que sí Tienes problemas Al fumarlos Aunque digas que no Hasta aquí mi reporte Así está la cosa Valorta Regresamos con los Después con Tito Padilla ¿Qué tenemos contigo Agapo? A regresar Compañero Vela A nadie Estuvo de ser Parte del Barcelona También El señor Curi Le da las gracias Al señor Ojitos Mesa El Veracruz Mali de malas Se busca técnico ¿Quién levanta la mano Todo esto Al regresar Compañero Y ustedes como Don Cheto Que le tiene miedo Al internet Aquí vienen Los resultados deportivos Con Tito Padilla Estamos de regreso Con Tito Padilla Deportistito Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Lo que quieran Que se encuentren Vámonos directamente Con Tito Deportivo Compañero ¿Con qué le gustaría Que arrancar a vos? Empecemos con Carlos Vela Que estuvo así Mirín Ustedes no me están viendo Pero a un pelito De rana calva De estar en el Barcelona Tito ¿Cómo estuvo ese chisme? Exactamente compañero Para ser exactos El pasado Fichaje de invierno Bueno pues Lo que pasa Que le dijo Según palabras de Carlos Vela Tito Contextualmente Estaba yo con una piña colada En mi mano Cuando me habló mi agente Y me dijo Ey Barcelona te está llamando Dice que Quieren que vayas a jugar Cuatro meses Y después Ya puede regresar A Los Ángeles Y él contestó Así compañero Diles que sí No me importa el dinero O sea No me vale Me vale No importa el dinero Diles que sí Me voy a poner a entrenar Dame dos semanas Para estar un poco en forma ¿Qué le parece? Aquí es como Le declaró el señor Carlos Vela Que tenía todo Ya después Sabemos toda la historia De que se cayó Y esto y aquello Pero en fin ¿Qué le parece compañero? A nada A Nárquez De aventarse cuatro Mestecitos Con el Barcerosa El señor Carlos Vela Hombre pues sí Pues sí estuvo allí Dice que hasta empezó a entrenar Entonces Tito Nomás que se decidió Por Botén Porque un PRI Botén Que no se me hace a mí Tan bueno como Carlos Vela Aunque si es un buen jugador Botén Pero bueno ¿Qué más tenemos Tito? Tapadilla Aparte de esa noticia Bueno compañeros Ya de ayer Continúa la jornada Número siete Les tengo los resultados Partidazos Partidazo De infarto El de Bueno Fueron dos Uno porque Casi les da el paro cardíaco A uno Pues no te les explico por qué Dos a dos León Contra Santos Un partido Divuelto Un partido De Pum Media Cancha Era tráfico Corriendo Había luces verdes Por donde quiera Muy movido Un Fútbol Muy movido Bueno el partido De León Contra Santos Pero empatan dos a dos También Rayos De Necax Empata uno a uno Contra Toluca Y bueno pues Le decía Máquina de Cruz Ganaba dos goles Por uno Tranquilamente Manejaba Bueno no puedo decir Que navegaba En aguas Tranquilas Si que más bien Se llama en la vía Muy tranquila Y de repente Viene por ahí Los Cholocin De Tijuana Y le meten Y le dan la vuelta Tres goles por dos En el último En los últimos minutos Diría yo En el minuto Noventa y tres Es cuando cae el tres Por dos Y de esta manera Pues vuelve a A caer la máquina La vuelve a cruzar Ya dijeran por ahí Y bueno pues Tanto que hasta El señor Caixinha Por ahí le llamó Entonces Y parrandero A un jugador De Tijuana Y bueno Están investigando Los de la comisión Disciplinaria Así que bueno Por otra parte Bueno pues también Acuérdemos Ya Veracruz Perdió cinco por ser Ante Ante Gallos Blancos El día de ayer Le mando Una Una Este Carta Al señor Una área Que no conocemos Por ahí Del presidente De Veracruz Dándole la mesa A Ojitos Mesa Que bueno compañero Pues ya se fue Del Veracruz Ojitos Mesa Puso un renuncio A la mesa Y pues de esta manera Hay por ahí Un vacante Que quiera ser Director técnico El Veracruz A ver Voy a poner Cascabel al gato Aquí Tito Como dices tú A ver compañero Dígame El Veracruz Debería de dejar De ya estar De bombardear A billetazos Para seguir En primera división Con estos Treinta y cuatro Treinta y tres Cuatro Treinta y tres Partidos Sin ganar Tito Padilla Sí compañero Treinta y tres O ya debería De verdad De decir Sabes que hay Muere Porque la afición No va a estar Apoyando a un equipo Así Bueno compañero Hablándolo Por lo claro Este Se tiene que dar cuenta De que es una persona No grata Para los federativos Para los dueños O sea Hemos estado mirando De que incluso El del VAR Ha sido muy cargado A favor de los equipos Contados de Veracruz Que es su coraje Le ha hecho más mal El señor Fury Al Veracruz De lo bien Pagando los 120 millones De pesos De que Se debe dar cuenta Que mejor debe dar Un paso al costado Dedicarse a la colacha Y mejor dejar al equipo En otras manos La verdad ¿Y con cuál cerramos Agapito? Bueno compañero Cerramos con el La Champions League En el día de hoy Se está llevando a cabo Ya los de los grupos Pero Los aseguro Que estuve Así yendo Ayer En lo que son Las redes de la Champions Es bueno Pues las cabezas de serie O las cabezas de grupo Serían Liverpool Chelsea Barcelona Manchester City Juventus Bayern Múnich País San Germán Y el Zenit De San Petersburgo Estas serían las cabezas de serie Vamos a ver A ver cómo quedan los grupos Ya en un rato más Están saliendo Y bueno Ya el día de mañana Les tendremos todo Absolutamente todo Cómo quedaron los grupos En la Champions League Dónde quedó El señor Estón Álvarez Dónde quedó El señor Chuchi Lozano Porque el Ajax Y el Napoli Están en el segundo bombo Así que vamos a ver A ver de qué manera Fue a estos mexicanos Que fruta vendían Síganme en mis redes sociales Tito Padilla 7.4 Todos usen espacios O Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También en Twitter Bastante información deportiva Compártanla Y les encargo Que le den Like a las páginas Yo me voy Me borrame Fuma Me desaparece Con quien digo Fuma Deportes Tito Padilla Síganme en sus redes sociales Pues Tito Padilla Deportes Para que le dé Su respectivo like Y ahorita regresamos Con los espectáculos ¿Qué tenemos Don Floreao? Al volver Don Cheto Por lavado de dinero Y enriquecimiento Ilícito Dan Autodeformal Prisión Al marido De Yadira Carrillo Además Actor mexicano Acusado en Texas De indecencia Con un menor Podría pasar Hasta 20 años En la cárcel Le vuelve a dar duro El ex de Paulina Rubio Por no dejarle ver a su hijo Ella reacciona Le tengo la información Al regresar Don Cheto Don Cheto Siéntese señora Porque ya llegó Saíd Con los chismes Del espectáculo En Don Cheto Al aire Espectáculos Ahí Ándale Ay señor ¿Qué? No te nalguieto Le dio una nalgada Haz cosas para luego Echan a mi la culpa Pero la gente me conoce Que yo soy un hombre Redespeto ¿De respeto? Redespeto Redespeto Don Cheto Buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá De las fronteras Saludos a toda la gente De Michoacán De Guanajuato De Jalisco De Aguascalientes De Estado de México Muy buenos días A toda la gente Hay mucha información En los espectáculos Don Cheto Tú te pegaste y solo Usted me nalguió señor Yo no me pegué Ay si seguramente Mi nalga se iba a pegar Con su mano Casualmente Adelante Oiga Don Cheto Confirman prisión Para Juan Collado Por delincuencia organizada El marido de Yadira Carrillo El que es este Abogado que de los mero Claro Y lavado de dinero El Tribunal Federal Confirmó la vinculación En el proceso de dictado El pasado 10 de julio Contra el abogado Juan Collado Por delitos de delincuencia organizada Y lavado de dinero El quinto tribunal Unitario penal De la Ciudad de México Resolvió La apelación presentada Por Juan Collado Y confirmó Que existen datos suficientes Para continuar su proceso Por lo que ya Ya hay un auto Formal prisión A pesar de que Él ya estaba preso Don Cheto Pues no lo dejarán libre Continuará ahí Y bueno Ya nada más están esperando La sentencia Porque sí Sí hay un vínculo Con el narcotráfico Que es como se deriva O como Como se resumiría Esto de delincuencia organizada Y lavado de dinero Así está la cosa ¿Cuánto le podrían dar? Híjole Podría estar varios años Yo creo por lo menos Diez años en prisión Y obviamente Todos sus bienes Van a ser incautados Porque ya lo habíamos comentado Aquí por lo que Mi comadre Yadira Carrillo Seguramente está viendo Y sufriendo las de Caín No es que se lo deseemos A ella Pero al final de cuentas Si el señor es culpable Pues aquí están Las consecuencias ¿No? Entonces ni cómo hacer Por otro lado don Cheto Usted conoce al actor Jorge Reynoso Todos lo hemos visto En muchísimas películas Jorge Reynoso Sí El Chapis por favor Haga algo No, no, no Haga algo Yo te puedo decir Las películas de Jorge Reynoso A ver don Cheto Dígame alguna de las películas Donde ha participado El señor Jorge Reynoso No, me es ahí Te puedo decir Que eran películas Que yo era muy fanático De esas películas De él Salió en Tiburón Salió en este Tiburón El Coyote y la Bronca El Rey de los Caminos Jacinto el Tullido Ah, ya sé cuál es La Fuga del Rojo La Cárcel del Aredro Ráfaga de Plomo Otra de las que me gustaba a mí Ha salido novelas Siete en la Mira Las dos partes de Siete en la Mira La Mafia Tiembla Ah, cómo me gustó Por ahí en el 85, 86 La Mafia Tiembla Son películas que por lo general Salían en la televisión Don Cheto No necesariamente llegaban al cine No, ahí te lo juro Estas películas llegaban A las carteleras Yo las miraba en el cine ¿En serio? Claro Y tenían mucha afluencia ¿Sabías tú Que una de las películas Que más duró en cartelera Fue la de De Miguel Ángel Rodríguez El Judicial Duró meses Claro Con llenos todos los días Policía Judicial Federal Sí Fue como las películas De Lola La Trailera Don Cheto Que fueron Fueron una época Entonces sí tuvo su Tiempo quitoso Sí, no Esos en Rancheramente Eran unas peliculonas R15 Comando Implacable No me vale La cuestión es Don Cheto Que el actor mexicano Jorge Reynoso Intentó entrar Por el puente internacional De Roma, Texas El día de antier A los Estados Unidos Cuando la policía De Edinburgh, Texas Lo llevó Y lo tiene hasta estos momentos En custodia Porque está acusado De un crimen Contra menores de edad ¿Cómo? Se trata de que está siendo Acusado de indecencia Contra un menor Es una situación Muy complicada Obviamente es presunto Porque él no ha sido Declarado culpable Y hay una investigación En su contra Claro Pero de ser declarado culpable Podría enfrentar una condena De 20 años de prisión Y una multa De varios miles de dólares Don Cheto Obviamente de ser declarado culpable El actor Jorge Reynoso Ahora sí que lo tenemos Que llevar a tientas Y obviamente la información Que estás aplicando Las autoridades Es muy poca Pero pueden ser Un sinfín de casos Don Cheto Un sinfín de situaciones Hasta un toqueteo Hasta una invitación Proposiciones indecorosas Muchas cosas Que no sabemos Cuando tengamos la información Porque es una noticia En desarrollo Se las diremos aquí Pero el actor Jorge Reynoso Hasta este momento Continúa entambado Don Cheto Ahí está Por otro lado Don Cheto Quiero platicarle Acerca de lo que publicó El señor Jerry Basua Jerry Basua es cantante Participó en La Voz México Era del equipo de Paulina Estuvo con ella Tuvieron un hijo Y bueno La cuestión es que La cuestión es que Ay señor Quiero que ponga atención El chino Porque le conviene La noticia Pero bueno La cuestión es esta El día de antier El señor Jerry Basua Se plantó a las afueras De la casa de Paulina Rubio en Miami Y empezó a tocar Haciéndose el mártir Que le dejaran ver A su hijo Quiero poner el audio De lo que subió Jerry Basua Y de regreso Le tengo la respuesta De Paulina A ver Aquí estamos Ya A finales de agosto Estoy aquí En Twenty West De Lido Drive Intentando ver a mi hijo Ya que después Que no me contesta Ningún email Vamos a ver Si alguien me contesta En esta casa A su Instagram Jerry Basua Subió la dirección De Paulina La La El número De la casa de Paulina En Miami Pero se puede meter En problemas Está metido En un problema Ahí está tocando Sí Bueno Buenas tardes No se encuentra La señora Paulina Soy yo Lipa Soy Gerardo No está Eros Ahí Lipa Eros 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 Está hablando Con la Doméstica De Paulina No pues Lo que quiero Es ver al niño Y a la verdad Eso fue lo que subió Jerry Basua Don Cheto Obviamente Si hubo una respuesta Ya Un comunicado oficial Paulina No está en Miami En estos momentos Está en Los Ángeles Los hijos Sus niños Están con ella Junto con su madre Susana dos amantes Don Cheto Y en el comunicado Paulina Deja claro Que lo más importante Es la seguridad Del niño Si el señor Jerry Basua Tiene un problema Porque no le dejan Ver a su hijo Que vaya y entable Una demanda Don Cheto ¿Sabe cuál es el problema? Que el señor Jerry Basua No quiere dar La manutención El señor Jerry Basua No ha dado Ni medio centavo Para mantenerlo ¿Por qué se dejaron Ellos dos Pues que no andamos Bueno se separaron Y punto No hay una No hay una cuestión La cuestión es que El señor Jerry Basua Le puso el cuerno A la señora Paulina Rubio Con una mujer Se fue con ella A la Ciudad de México Se fue Se fue Cállate Te estoy explicando la nota Y pon atención Estás ahí enojado Entonces ya se casó Con otra mujer Y cree que por él Buena onda Puede llegar a tocar Y decir Déjenme ver a mi hijo Señor Usted tuvo su hijo En Estados Unidos Su niño es estadounidense Tiene una mamá Que tiene nacionalidad Estadounidense Y hay leyes Si usted quiere ver a su hijo Vaya y entable Una demanda Y lo primero Que le van a pedir Es que deposite Los tres años De Child Support Que debe desde el día Manutención Para empezar No lo tomes personal No lo tomo personal No lo estoy diciendo profesional Y además Bueno además el señor Se casó ahorita Con una ciudadana También estadounidense Porque quiere entrar A conducir un nuevo día Como el señor Colatex Es conductor De Despierta América Paulina tiene Muchas virtudes Pero una de sus desgracias Es justamente Que todos sus maridos Los convierte En carga necesaria En conductores ¿Por qué no te casas Con Paulina? A ver si ya conduces algo A ella los vuelve Conductores de televisión A ver si así se te hace Pero que no Ella puede Que no él puede Revoltarle el chirrión Por el palito Señor Diciendo que ella Lo mantenga a él Porque lo acostumbró A cierto tipo de vida No señor Porque él Ellas nunca se casaron Con Colatex Con Colatex Y a Colatex Lo mantuvo Más de tres años Pero por otro lado ¿Quiere ver a su hijo? Si hay alguna muchacha Que quiera mantener Un gordito cachetón Bien chistoso Pues aquí estoy Abierto Señor Yo me río de sus cosas Si no le gusta Ay chiquita Pero pues no da nada Yo nada más le digo A este señor Que ya se metió en problemas Y que por decir La dirección Donde vive su hijo Yo no puedo creer Que por un ataque de ira Por un ataque de locura Por un ataque de desesperación Ya haya puesto La dirección De la madre De su hijo Y de su hijo De donde vive Para que toda la gente Esté ahí Tú estás defendiendo a Paulina Yo soy chico pao Estoy hablando de Paulina Le voy a apoyar No no la apoyes Mira señor Yo nada más estoy diciendo La noticia como es Más como dijo Que Paulina está aquí En Los Ángeles De seguro te está escuchando Tómale la mano Te voy a apoyar Te voy a decir algo Sí Sí la defiende Ay señor Ay señor No me bese Ay me besó ¿Cómo está besando? No sé Yo quiero decirle Para que no se enoje Porque ya lo veo gritando No Yo nada más estoy Haciendo la información Como es Si usted tuviera un hijo O si Giselle tuviera un hijo Y estuviera el chino Queriendo le pelear A ver a su hijo Y le diría Chino Primero de echar el support Y mantén a tu hijo Y después No pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa En este país señor En este país Las cosas tienen que hacerse en orden Si la defiende No te puedes hacer No te puedes hacer sentir El buen papá Nada más por subir cosas a Instagram Demuéstralo Manteniéndolo Paulina está en Los Ángeles De seguro te está escuchando Yo nada más le digo al señor Yo nada más le voy a decir algo Al señor Jerry Basúa Y se lo voy a dejar muy en claro Si quiere que los medios de comunicación Presentemos las pruebas Que Paulina Rubio nos ha dado Donde ella le depositaba Ella le depositaba A la ex esposa de Jerry Para mantenerle a los hijos anteriores Con otra mujer No Mejor que siga hablando Pero está guapo este muchacho Ha tenido varias Calza grande dicen Ay como sabes Y eso a que va hijo Eso a que a que va Pues que es lo que los mantiene contentas A las mujeres Por eso se vuelven locas Porque no le dejan ver a la chiquilla Bueno pues si Pues es que bueno Ahora también Paulina Rubio Agarra cada Para la guerra Es donde el chino Se puede animar Porque ella mire Ella mira Los vuelve carganesecer Los mantiene Y los vuelve conductores de televisión Apúntate chino A ver si se te hace Paulina El día que venga aquí Cuida a mi Porque se ve Les voy Y al rato ahí Le voy a jincar un morrillo Y al rato ahí Ay señor A poco su edad todavía En eso estamos Le haré la lucha con Paulina Para que me mantenga Paulina Si soy Saeed en Instagram Si soy Saeed en Twitter Si soy Saeed Snapchat, Facebook Ahí se aplica Y Pau 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 ¿Y qué qué? ¡Gengue y Puuu! ¡Nos vemos el mameluco! Y seguimos escuchando a Don Cheto ¡Señores! Un mexicano fregón Le damos la bienvenida A nuestro amigo Adelán Gutiérrez Ávila ¿Cómo estamos Adrián? No Cheto ¿Cómo estás? Saludos Desde Guadalajara Oigan Si Adrián Ir el otro día A mi nieto Yo tengo un nieto Que se llama Brian Entonces en la escuela Le dieron una Un descuento Para un libro Y todos lo llevamos A una tienda de libros Que usted le ha de conocer Acá en Estados Unidos Que es Pues la más grande Y que se llama Bar ¿Cómo había? Bar 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 Y entonces me doy cuenta Que en la tienda Bar 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 Nobly Que fui yo Tienen una sección Pequeña En la que yo fui De libros en español Ah si Muy chiquita Y la gran mayoría De libros en español Que hay en las tiendas Barney Noble Es de salud Es de salud La gran mayoría Y de cómo hacerse rico Libros que hablan sobre las finanzas Que piensa y haga así rico Que padre rico Padre pobre Que cómo hacerse rico Y esas cosas Y hoy vamos a hablar de eso Este Este Contigo Adrián Pues vamos Vamos a hablar Porque justo estaba escribiendo Mi Terminé mi cuarto libro Hace un par de semanas La receta del éxito Y poco antes de terminar Don Cheto De repente encontré un estudio Porque ya sabes que yo soy medio ñoñón Y me meto a los números Y me meto a las gráficas Y todas esas cosas Que encuentro un estudio Que dice El 90% de las personas Que nacen ricas Van a morir ricas Muy Y el 90% de las personas Que nacen pobres Van a morir pobres No Y dije pues Dije le tengo que echar una 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 ojeada Cómo Pues esto me tira Todas mis tesis Me tira cómo ser un mexicano Exitoso Me tira Este La receta del éxito Pues yo aquí diciéndole a la gente Que Que puede salir Adelante Que paso a paso Vamos a salir adelante Que hay que echarle ganas Y que se puede cambiar el futuro Y aquí este premio Nobel Porque es un premio Nobel Sale y me dice Que no Que pase lo que pase Los ricos siempre van a ser ricos Y los pobres van a ser pobres ¿Cómo ves Don Cheto? Oiga ¿Qué tan cierto es eso Adrián? Este Yo no quiero creerla Tengo esperanzas De que también Uno jodido Puede llegar a tener riqueza Pues Él Él dice que Solo el 10% De los De los que andamos abajo Podemos llegar arriba Y solo el 10% De los que ya tenían dinero Este Se quedan pobres Ese es lo que llaman Este Movimiento social Este Entonces Lo estudié Y dije ok Primero lo tengo que entender Entonces dice Hay tres factores Giselle Chino Zahid Don Cheto Tres factores Por los cuales Los ricos Tienen más ventaja Que los pobres Y entendiendo esas ventajas Pues vamos a poder Este Contrarrestarlas Ventaja número uno Estudios de calidad Dice La gente pobre Pues muchos No pueden ir a la universidad Este Y los ricos Si Y van No solamente a escuelas Sino a buenas escuelas Entonces cuando quieren pedir un trabajo Pues tienen más currículum Este Muchos saben otros idiomas Que es lo que les digo a mis paisanos Cuando me dicen Es que mi hijo no quiere aprender español Y yo Aprendan español Pues si ya se hablan inglés Y hablan español Ya son bilingües Esa es una ventaja No una desventaja Y este Entonces Uno Educación de calidad Dos Conexiones O sea No es lo mismo Que yo traiga un producto Y que yo quiera ir a venderle Una cadena de farmacias Por ejemplo Y que me diga No pues ahí va Con el gerente de compras Y que te dé cita Y a ver si te compra A que yo conozca al dueño Y el dueño me reciba Y me dé chance De que entre mi producto Claro Entonces Ahí Ahí las conexiones Y por último dice Efectivamente Lo que dijo Chino O sea Lana para invertir Pues si tienen lana ¿Por qué? Porque En un primer emprendimiento Don Cheto Solo vamos a tener La posibilidad De tener éxito En un 10% En un segundo emprendimiento Ya vamos a tener Sobre un 22 23% Pero ¿Cuánta gente tiene lana Para pasar del primer Emprendimiento al segundo? En cambio Un rico Vamos a decir El caso de Javi Noble ¿Te acuerdas de Javi Noble Don Cheto? Javi Noble Javi Noble ¿Es de la película? Es de la película Él decía Quiero poner Mototaxis ejecutivos Y le da lana A su jefe Y truena Y luego dice Quiero poner gasolineras VIP Y le da lana A su jefe Y truena Pero luego dice Ah voy a poner Enchúlame la máquina Que es el negocio Con que sí la pega Entonces le vuelven A dar lana La pega Recupera la lana Perdida Y aparte se hace Más rico Entonces ¿Qué podemos hacer? Porque ahí está la solución Pues una Estudios de calidad ¿Cómo estudios de calidad? Pues hay que echarle ganas Desde el high school Y desde el junior high A tener buenas calificaciones Y buscar becas Y buscar créditos Dos Influencias Hay que tocar Cien puertas Cien veces Eso es lo que yo les digo ¿Por qué Don Cheto? Pues porque a lo mejor No tenemos esas conexiones Pero de dar lata Y dar lata Y enfade Y enfade Y enfade Y de buscar a la persona correcta Y de tocar la puerta correcta Cien veces Se nos va a abrir una Y cuando se abra Hay que aprovecharla Y el dinero Pues el dinero Hay ahorita Los angels Ahí en Estados Unidos Que apoyan start-ups Y negocios emergentes Están los crowdfundings Que tú tienes un producto Y lo subes Y hay preventa De hecho yo Mi segundo libro Lo puse en un crowdfunding Se vendieron 500 copias Por adelantado Y con ese dinero Yo pude imprimir 2000 libros De 100 cosas Que todo mexicano debe saber Y así no tuve No tuve que descapitalizarme Y en muchos gobiernos Hay apoyo a los emprendedores Pero Don Cheto Yo te voy a decir Cómo entiendo yo El gen del éxito Después de darle vueltas Y vueltas Y vueltas Y yo creo que tú Vas a decir Yo tuve algo ahí similar Ahí te va Don Cheto A ver Mi abuelo Don Luciano Gutiérrez Creció O le dio a sus hijos Una casa de ladrillo vivo Con piso de tierra Sin regadera Donde dormían No solo 20 chamacos Por cuarto Sino en las mismas camas Porque tuvo 10 hijos Entonces Ahí en casa de mi abuelo No, mi abuela Y mi abuelo No solamente se compartía cuarto También se compartía cama Porque no había suficientes Y tocaba sala Y todo lo demás Pero mi papá Tuvo chance De darnos a mi hermana Y a mí Pues una casa Si quieres Con dos recámaras Pero ya teníamos baño Ya pudiéramos bañarnos Con agua caliente Y ya pudiéramos abrir A la regadera Mi papá tuvo un carro viejo Pero tuvo carro Y tuvimos chance De ir a la universidad Y tener estudios Yo tuve un salto de evolución Con respecto a mi jefe Que ya murió Este, yo Pues ya he viajado Ya tuve chance De estudiar una maestría Y mis hijos Van a tener una mejor calidad De vida que yo Yo no voy a tener Un avión Don Cheto Yo lo sé Yo no voy a tener Un avión Yo no voy a tener Una mansión Aquí y otra en Cancún Yo no voy a tener Este, un yate ¿Por qué? No porque no esté Dentro de mis posibilidades Pero hay muchas metas Y muchas cosas Que tengo que cumplir antes Pero no por eso Me frustro Yo ya entendí Que yo vencía El gen de oro Se llama el gen de oro Lo que acabamos de hablar Porque ha habido Una evolución A través de las generaciones Diferentes de mi familia Y de eso se trata De vencer el gen de oro ¿Cómo ves, Don Cheto? Uy, ya Entonces a lo mejor Nosotros Más adelante Si podemos ser Un caminito Para las generaciones Venideras Pues hay que dejarles Un mejor camino Hay que decir Bueno, si yo no puedo Ir a la escuela Pues que mi hijo Vaya a la escuela Pero hay que incentivarlo A que vaya a la escuela No nada más Ah, pues como yo no fui Tú no vayas, mi hijo No, que vaya a la escuela Y que nuestros nietos Tengan mejor Así como tú llevaste A tu nieto A la librería A lo mejor a ti O a tu papá No le tocó Llevarte a una librería A mi papá A mí nunca me llevó A una librería Y ahí ya le estás dando Una herramienta Para que tu nieto Pues se abra A la lectura Que tenga otra visión Y si tu hijo Tu nieto se hace Adicto a la lectura Ya con eso va a tener Un futuro diferente Don Cheto Híjole Qué bonito eso Si hay una oportunidad El chiste es este Ir construyendo Un escaloncito Un escaloncito A las generaciones Venideras A las generaciones Venideras Y que esos escalones Estén sustentados En estudios Sobre todo En estudios De calidad Hay que Hay que meter Yo hace un tiempo Don Cheto Hice un video Que tuvo muchos likes Ahí en Estados Unidos Se llamaba La invasión de los mexicanos En Estados Unidos Y a todo mundo Le daba mucha curiosidad Por el título Y ya que se metían Decían Hay que invadir Las universidades Hay que invadir El high school Tenemos que dejar De trabajar Con las manos Don Cheto Y empezar a trabajar Con la cabeza Porque ahí vienen Los robots Y esos son los que Nos van a pegar Bien duro Entonces Hay que empezar A hacer una revolución Intelectual Allá en Estados Unidos Todos mis paisanos De que Vayan aprendiendo Otras cosas Y que nuestros hijos Vayan con una visión De ir a la universidad De acabar El high school Y de tener Otras oportunidades Diferentes A lo mejor Que a las que nosotros No pudimos tener Y así Pasito a pasito Vamos a ir venciendo El gen de oro El gen de oro Así está la cosa Qué bonita plática Contigo esta mañana Adrián Un abrazo Y muchas gracias Por estar con nosotros Recuérdenos Tus redes sociales Les recuerdo Mis redes sociales Ando aquí en San Luis Potosí Primero Don Cheto Se me olvidó decirte Porque siempre te digo Dónde ando Mañana hay conferencia Y mis redes sociales En Instagram Adrián Gutiérrez Ávila Ya saben que contesto Todos los mensajes Que me mandan Adrián Gutiérrez Ávila En Facebook Cómo ser un mexicano exitoso Y pues la próxima semana Nos escuchamos Desde Chicago Don Cheto Desde allá Hola Adrián Qué bueno Que ande dando conferencias Y abriéndonos los ojos Y recordándonos Que nosotros Está el cambio Verdadero Propio Y en generaciones Venideras Un abrazo A nuestro amigo Deja que la abogada De inmigración Te ayude En Don Cheto Al aire Señores ya con nosotros La abogada Nancy Guardera Representante de la Liga Defensora Abogada Bienvenida Que viva el amor Que viva el amor ¿Tú por qué te emocionaste? No sé Porque me gusta ver La gente enamorada Así como que Ay como que Vuelan El pajarín Abogada Le puedo dar un abrazo Chiquito así nomás Chiquito chiquito Nomás sea discreto viejo Chiquito chiquito Ay A ver ya viejo Señor Un abrazo discreto Así como de tres segundos Y ya Bueno Bueno En vez si los corazones Necesitan un poco más Estar más en contacto Hija Bueno eso sí Tú estás bien Cócura Te encanta Es que yo lo hacía de Cupido En la escuela Cuando estaba chiquita Oiga señores Pues bueno Aquí estamos ya Juevecito lindo Con la abogada Nancy Guardera Representante de la Liga Defensora Números en cabina Giselona Claro que sí Hay dos Uno de ellos es el 818-520-1055 O también el 1-866-446-6655 Estoy en Instagram Don Cheto al aire Tiene usted Alguna pregunta Para la abogada Mande un mensaje directo Y se la respondemos Así de facilito Vamos a empezar Con las llamadas Del teléfono Y luego vamos a leer Los mensajes Va Rubén de Texas Tiene una pregunta Rubén ¿Cómo estamos Rubén? Sí Buenos días ¿Cómo estamos? Buenos días Vale ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Te está escuchando Ah Quería preguntarle Que si Podría arreglarlo Por medio de mi hijo Porque se habla Que cumplí 21 años Claro Rubén Ya tu Tu hijo ciudadano Ya cumplió Los 21 años Entonces te puede pedir La gran pregunta es ¿Cómo entraste Al país? ¿Cómo entraste? Pues si legal Le da Ilegal Sí Ahora ¿Pero va a tener Que salir mi compa? Ahí sí Ese es el problema Y la clave El hijo Puede hacer La petición familiar El problema Es que al salir A tener la entrevista Fuera Porque no entró Legalmente Y tal vez no tiene La 245I Entonces va a tener Un castigo De 10 años Tienes que pedir El perdón Que es la I-601A El problema Ahí es que necesitas Padres O esposa Que es ciudadana O residente Si no tienes eso No vas a calificar Para el perdón Entonces La otra pregunta Es si tu hijo Está en las Fuerzas Armadas Eso te puede dar Como una entrada Legal Y de ahí Se puede Tener la entrevista Aquí adentro Del país Pero tal vez Hay una clave Mandarlo a las Fuerzas Armadas Si no está En el O si no Don Cheto El ciudadanazo O sea Te casas con un ciudadano Y mire Bolas Don Cuco Más rápido Así le puede ser Usted nomás Que se ofrece a viejo Nomás digo Lo dejo ahí En la mesa Y me retiro lentamente No nomás Lo que es Vamos con Alondra de Santa Rosa Buenos días Alondra Hola Buenos días Don Cheto La escucha la abogada ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es Tengo petición Desde el 2002 Este Pero tengo Otros dos hermanos Ciudadanos ¿Se acelera Mi petición Si mis otros Dos hermanos Ciudadanos Me piden también ¿O es mejor Quedarme ¿Quién te pidió Originalmente Alondra? Hermano ciudadano Oh también No No hay Ninguna diferencia Si ya tienes Una petición familiar Por un hermano Ciudadano Entonces No No te va No es necesario Porque es la misma cosa Y si Empiezan ahora Un hermano Ciudadano Para pedirte Esas peticiones Van a iniciar De nuevo Y ya sabemos Que para México Tenemos un 21 años De espera Ahorita Están procesando Diciembre 22 Del 98 Si sos De algún Otro país Latinoamérica Están procesando Marzo 8 Del 2007 Oye amiga Una pregunta Este ¿Desde cuándo Empezaste tu proceso? 2002 Noviembre Del 2002 Te faltan unos Cuatro añitos Ah ya casi Ya casi Ya casi Ya llegas Ya llegas Pero no No hay necesidad En pagar Nuevas aplicaciones Porque no te van a ayudar Y no van a acelerar Ningún proceso Ahora Si te casas Con un Ciudadano Obviamente Eso va a ser Más rápido Pero ya Ya estás cerca Cuatro años Si cuatro años Se pasan rápido Es cierto Yo tengo acá una pregunta Dice Soy veterano Y 100% Descapacitado Así dice Cuando mi esposa Intentó pasar La persona Con la que venía Presentó un acta De nacimiento De una ciudadana Ella no la presentó Pero migración Dice que no tiene perdón No importa Pues ahí hay un pleito Se puede hacer Un argumento Que ella Cuando alguien Se reclama A la ciudadanía Falsa No hay perdón Pero Tiene que ser Voluntariamente Un acto Voluntariamente Y que Con reconocimiento Entonces Ahí se tiene que Ordenar las follas Para ver Qué datos Tienen Y cómo Le pusieron Que alguien Más Presentó Esos documentos Entonces No pueden Decir Que ella Es la que Lo reclamó ¿Verdad? Entonces Un FOIA Consulta Con un abogado Para analizar Bien Perfecto Vamos con Noemí Otra llamada Telefónica Buenos días Noemí Noemí ¿Cómo está Noemí? Muy bien Buenos días Don Cheto ¿Cómo están? Muy bien Yo muy guapo Oiga ¿Cuál es su pregunta Para la abogada? Mira Mi pregunta es De que yo Hace ya cuatro años Que metí la visa U Y ya fui dos veces A las huellas Pero no he tenido Ninguna respuesta Ya Como que me estoy Desesperando Noemí Ya estás Tan cerca Pero tan cerca Ahorita están Procesando Abril del 2015 Así que No sé ¿Cuándo archivaste? Creo que fue Julio Julio Ya ves Ya estás A tres meses Más o menos Y sabes Que Principios de octubre De cada año Es el año fiscal Del servicio De inmigración Entonces ahí Vemos un poco Más de movimiento Que normalmente Vemos Por todo el resto Del año Entonces vamos a ver Ya estás muy cerquita Pero no te preocupes Ahí la llevo ya Verá Estas son las bonitas Vale Las que ya Son buenas noticias Porque luego Yo entré en el 2003 Nunca he salido Mis señores Ciudadana Ya llevamos seis años Casados Me puede arreglar El único problema Es que nunca he hecho Taxes O impuestos No No tengo mal récord Pero nunca he hecho Impuestos Ok La verdad es que No hay problema Ahí ¿A poco no? Número uno Pueden arreglar Sus impuestos Ahora Aunque es tarde Los pueden Como hacer Igual Como hacer una enmienda También cuando hicieron Algo que tal vez Era un poco De fraude O agregaron A personas Que no deberían De haber hecho Y de repente Están arreglando Los trámites De inmigración Pueden regresar Con un accountant Con un contador Que arreglen Esos impuestos Pasados Igual para alguien Que no ha reportado Puedes regresar A reportar Los últimos dos años Sería lo ideal Pero al mismo tiempo Recuérdense Que es La peticionaria Que tiene que enseñar Sus ingresos En el contrato De mantenimiento Entonces la clave Ahí sí Tu esposa Te puede arreglar Vas a tener Que salir del país Y pedir el perdón Enseñando que ella Va a sufrir gravemente Vas a salir A tu entrevista Ahí van a Analizar La carga Pública Y por eso Van a pedir El contrato De mantenimiento Que tu esposa Vaya a firmar Entonces los ingresos Del hogar Son importantes Porque si ella Gana o no Gana suficiente Si no Van a necesitar Un co-sponsor Un co-patricionador Para firmar El contrato Pero sí Se puede hacer Esta amigo Pregunta Una Hace una pregunta Que está Buena para contestar A la abogada Porque dicen Don Cheto ¿Qué trámite Tengo que hacer Para una visa De turista? Pues el trámite Normal Lo que te den Una visa De turista Es 100% Sobre Del departamento De migración De allá Y es el departamento De estado Porque es el consulado Allá De la embajada Americana Pero la clave Ahí Es que alguien Tiene que enseñar Que tiene lazos Tiene lazos A regresar A su país Ellos quieren saber Si son dueños De un hogar Tienes trabajo Las cuentas Bancarias Ahí en tu país Que de verdad Vas a regresar Eso es lo que Tienes que convencer Al oficial Y en esa aplicación Estás listo Cuando vas a esa entrevista Para la visa No tiene que ver Nada De que trámite Hago Para que me le den Más pronto Puedes ir con Una carpeta Un folder Bien perrón Y te pueden decir Que no Igual Pero es mejor Estar preparado Con todas esas evidencias Para que tengas Una buena oportunidad Pero es cierto Vamos con Sergio Bueno ya Sergio Línea número 3 ¿Cómo estamos Sergio? Bien bien Gracias ¿Todos qué Sergio? Lo que pasa Es que yo Yo apliqué Para la residencia Por mi esposa Ciudadana Entonces me dieron El perdón Me dieron todo Pero cuando ya tenía La cita para Ciudad Juárez Este Me dijo el abogado Que tenía que irme A sacar otras huellas Y fui Y yo tenía dos entradas Pero la primera vez Que él me sacó huellas Supuestamente no me salió nada Y entonces él metió Los papeles Y me llegó todo Me llegó el perdón Me llegó Para ir a Tomar las huellas La foto Y luego Y luego mi esposa Hizo la cita Para médica Allá en Ciudad Juárez Y cuando ya fui Que un mes antes Que me llegó la cita El abogado Me sacó huellas Y supuestamente Me salió La segunda entrada Y me dijo Que mejor no fuera Sí Claro Sergio Sabes que Normalmente Todo ese trámite De las follas Las huellas Ese es el estudio Que número uno Se tiene que hacer Antes de iniciar Todo el perdón Porque van a gastar dinero Si al final No van a poder Terminar con su trámite Entonces Es muy importante Muchos abogados Empiezan con un Folla Y después Las huellas Del FBI Pero es importante Hacerlas todas A veces Nosotros hacemos Dos Tres Hasta cuatro Para estar seguros Que no hay ninguna De esas entradas Y salidas La razón Es que si Si alguien sale Y reentra Después del 97 Después de haber estado Aquí más de un año Tienes el castigo Permanente Si tú sales A esa entrevista Ahí te puedes quedar Y te van a decir Que tienes que Quedarte afuera Diez años Antes de pedir Un perdón Y esa es la razón Que ese abogado Notó Hasta más tarde Después de hacer Todo el trabajo Que no deberías De haber hecho Ese trámite Entonces Es cierto Si tú saliste Y te encontraron La otra La segunda entrada Es mejor no salir Porque si no Te vas a quedar afuera Triste Pero al menos Ya hasta el principio Tengo una bien perrona A mí no me la digas Pues vale No, no Es un whatsapp Tengo una bien perrona Dile a la boca Escuche Este es un héroe sin capa ¿Qué tal si yo estaba En un strip club Y cuando salí Hubo una balacera Entre morenos Pero yo estaba ahí Y una de las balas Me pegó En el brazo Me rozó Hice reporte De la policía Y todo ¿Eso puede calificar Para una visa U? Claro Claro ¡Wow! ¡Bravo! En este momento Nos paramos Y le aplaudimos Saliendo de un strip club Bien, mi compadre ¿Qué andas? No importa Dónde estaba Ese no es la clave Pero el punto Es de que estaba disfrutando Se estaba echando Su taco de ojo Y ahora de la hora Puede estar empapelado Sí, eso es cierto Porque lo balasearon Le entró El balazo Entonces Él estaba en el medio De todo lo que estaba pasando Otra vez Tenemos que encontrar Ese reporte Y mientras que lo entrevistaron Y él cooperó Explicó Qué pasó De dónde estaba saliendo Qué estaba haciendo Lo que sea Orgullo hispano ¡Bravo! Pero sí se puede hacer La visa U Tenemos que encontrar El reporte Oiga, abogada Gracias por estar Con nosotros esta mañana Un agradecimiento grande Y por favor Recuérdenos el número De la Liga Defensora Claro Es un placer Siempre estar aquí Con todos en cabina El número es 1-800-333-3676 Ahí les va Otra vez 1-800-333-3676 Gracias, abogada Voy a dar el número De la Liga Defensora El que es el mismo Que acaba de dar La abogada Nomás que con esta voz Más aguardientosa 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 La Liga Defensora La abogada Nancy Guarderas Te amo ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no escuché? ¿Eh? A ver Don Cheto Bueno, señores Aquí ya está Como lo habíamos prometido El galán Eugenio Sile Oye, Eugenio Es Sile ¿Es Sile o Sile Sile, hijo? Sile Sile Ah, entonces va de nuevo Pero aquí en Estados Unidos Ya me dicen Sile 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 Muy bien Muy divertida ¿Les gustó? La verdad está bien padre Oye, nos gustó primero La alfombra roja Todas las personas que fueron No Cheto Obviamente Eugenio estuvo ahí Estuvo todo el elenco Estuvo la Chupitos Que también es conocida De aquí de casa Estuvo muy padre La verdad Sí Una película bien divertida Yo Mis compañeros habían visto cositas Yo era la primera vez Que veía la película Y me llevé una Grata sorpresa Eres el villanón Villanón Es la primera vez Que hago en cine El ex incómodo El ex incómodo El innombrable Sí Me apodaron Pasa Sí pasa Pero bien contento Bien padre De ser un personaje Así diferente Con Marta y Omar Que son Adorados La verdad es que Me apoyaron mucho en la película Me hicieron sentir muy bien Yo entré como a la mitad De la filmación La verdad Pero un elenco Un elenco muy bonito Muy talentosos todos Están muy chistosos La historia está muy buena De verdad Los invito a todos A que no se la pierdan La estrenamos ahora Bueno ayer fue la Premiere como ya todos saben Pero se estrena aquí En Estados Unidos El 30 de agosto Y en México El 20 de septiembre Todos Que trata pues Del ligue De las relaciones En pareja De cómo llegarle A la pareja Y hay una parte Interesante en la película Donde ya hay una mujer Que también le está diciendo A las mujeres Vamos nosotros A ligar a los hombres Sí Las técnicas Las tácticas Que tenemos Las tácticas Pero ahora Está bien A mí me gusta Porque ya Ya estamos iguales Sí Ahora tanto Las mujeres Pueden llegar A hacerte plática Y a A ligarte Como uno también Entonces eso está bien Se vale Las mujeres también Tienen derecho Y eso no les quita Deben de Claro Aquí tiene un ejemplo Giselle en la alfombra Tenía muchas tácticas Tenía que aprovechar Cuánto Cuánto Nos llega De este calibre Pues aquí nos tienes Todos los días A tres Señor Hay niveles Por favor Lo que le iba a comentar Es que es una película Como interactiva Porque tanto Marta como Mar Están todo el tiempo Interactuando con el auditorio Y pareciera Hay unos momentos Hasta que la sala Empezó a responder cosas Porque ellos están platicando Justamente De las tácticas Que hacen cada uno Marta es una productora De televisión Que tiene un proyecto Para presentarlo Que como conductor En algún momento Bueno Eugenio es el que le da Ahí el empujón Para que entre Su proyecto a la televisión Pero Para poder tener Ese programa en la tele Le piden varios requisitos Uno de ellos Es enamorar a Omar Pero ¿Qué pasa en esto? Pues vean la película Porque está buenísima Sí Muy muy buena El chino estaba Risa y risa Al lado mío Tragándose mis palomitas Y no parando de reír Y besándose Y agarrándose la mano Me agarraba la pirna Pero eso era para Oye Eugenio Pero un tipo Como tú Este Pues guapo Pues galán Ya le gustó No pues es que entre guapo Hay que reconocerlo Exacto También hay Tiene que haber Ciertas tácticas De ligue O O no lo necesitas Uno de feíto Tiende a pensar Que Las mujeres Se acercan a ti No necesariamente No No necesariamente Pues creo que Más bien es como Cuestión de ¿Qué será? Ya a estas alturas Yo ya ni sé Yo ya soy como soy Creo que lo más importante Es que Hagas contacto visual Y que te guste la persona Y que haya química Y que te avientes Porque antes a mí me da Yo era muy tímido Me daba mucha pena Nunca sabía cómo llegar Y hacer el primer acercamiento Siempre decía ¿Qué es lo primero que voy a decir? Sí Sí me recordó Hay una parte ¿Sabe quién sale el diablito? Muy bien El diablito Compa el diablito Hace buen cotorreo Está muy Sí te hace reír La verdad Su personaje Tiene además un súper gran elenco Porque sale también El señor Edgar Vivar Anabel Ferreira Y Consuelo Duval Don Cheto Tres grandes comediantes Que cada uno tiene un personaje No muy largo Pero muy característico Dentro de la película Fíjate que está muy bien balanceada La película Porque creo que Todos los personajes Es un elenco grande Sí Pero todos los personajes Tienen como sus momentos Muy concisos Y muy definidos Y los personajes también Están como muy bien delineados Entonces Tienes a la mamá A la suegra Que es Anabel Ferreira Que está también muy divertida Tienes a los tres personajes Con las tres Lo que pasa es que Para la gente que no la ha visto Son tres amigos Con tres amigas Y Omar y Marta Son como los líderes Del grupito de sus amigos Marta cochea A las amigas Y Omar cochea A los amigos Para que se liguen Pero Marta y Omar Son como que Los que están un poco ¿Qué? ¿Decepcionados del amor? ¿Será? Sí, se podría decir De cierta manera Se vuelve más picudo ¿No? Claro Y le dice No le hables Sí, háblale Ahora dile esto No le digas aquello Exactamente Y ahí es donde Empiezan a caer ahí Los dos con una historia Además si le quieren ver a Omar Todas las pompitas ahí Rasuradas No se pueden perder la película Las rasuradas Oye, salen cuerado Corriendo Cuerado el Omar Luego sale mi novia ¿Cuál? La que sale en club de cuervos Esta, la peruana Esta Una güerita peruana ¿Cuál peruana? ¿Quién? No, la saco ¿Cómo es Claudia? Claudia Álvarez ¿Te parece? Claudia Álvarez Que además De todos modos Es mi novia De todos modos Fue embarazada Lleva cinco meses Billy Robsar Su marido La acompañó a la alfombra Y estuvo platicando con nosotros Que está muy contenta Nos platicó de cómo se la ligó Billy en un antro Justamente ¿Verdad? Sí Esa no me la sabía Sí Ahí fue cuando se flecharon Tengo que preguntar a Billy Una técnica Te la voy a contar Porque nos la dijo a nosotros Dice En la primera cita Tú tienes que hacer Que la mujer piense Que ya llevan mucho tiempo saliendo Entonces Cámbiala de escenario Si van a un antro Llévala a la barra A la pista A la terraza Llévala a cenar Para que ella piense en su cabeza Que llevas ya varias salidas contigo Porque a la primera Nadie te suelta Inconscientemente Creo que juega con el cerebro De esa forma Tienes que plantearle Varios escenarios a la mujer Para que piense O sea que no te puedes quedar En el mismo lugar No, no, no Por ejemplo La primera cita Puedes ir sí a cenar Pero también haces algo después O sea llévalo a la persona Diferentes escenarios Diferentes lugares Yo creo que yo necesito Un Omar Chaparro Para que esté al lado mío Yo le estaría preguntando ¿Pero cuántos Cinco minutos en la barra? Diez minutos O sea ¿Cómo divido el tiempo? ¿Cuántos lugares? ¿Ahora qué le digo aquí? Yo estaría racionalizando todo Mal ¿Verdad? No, sí, la neta Si se lo dice Yo fui un Casanova En mis tiempos Oye ¿Y el pick-up line ¿Cuál era? ¿Cómo te acercabas? El pick-up line es Mi pick-up line No la quiero yo Bueno Yo me le acercaba a las muchachas ¿Verdad? Mira, salió El Omar Chaparro El encuerao Ahí está Míralo Mi pick-up line era esta A ver Llegaba Me acercaba a la muchacha La miraba de pies Y lentamente Mi mirada iba subiendo 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 Hasta llegar a sus ojos Y le decía esta palabra ¿Qué hubo le qué pues contigo? ¿Qué hubo le qué pues contigo? ¿Y ya con eso? ¿Y ya? ¿Y ya? Ay no, y eso como caían ya ¿Qué hubo le qué pues contigo? Así como ¿Qué hubo le qué pues contigo? Y ella pues Apunta Apunta La gente Está bastante abierta Que te pueden contestar Y al grano Al grano Tú sí sabes Cada quien contesta lo que trae La dejo Abro una puerta De una patada Y ella no sabe ni qué onda Así que ¿Qué contesto? ¿Qué contesto? Nada Todo bien Aquí nomás Enoco Y ya de ahí ya Empezamos a agarrar ya el hilo ¿Qué hubo le ¿Qué hubo le qué pues contigo? Pero así con aplomo ¿Qué hubo le qué pues contigo? No ¿Qué hubo le qué pues contigo? Como en Norteño Como en Tenojao Yo soy Norteño también ¿Así? Sí ¿Qué hubo le qué pues contigo? Ándale ¡Presenta! El segundo paso luego ¿Ya de aquí? Directo Ya de aquí ya se va a sacar de onda Y no va a saber qué contestar Ajá ¿Pero cuál es el segundo paso pues? El segundo paso ya depende De lo que te conteste Pues nada Aquí nomás Te vi que te Te vi que me estabas viendo Y ya después ella va a decir Pero yo no te estaba viendo ¿Qué tal si le contestan eso? No me estabas viendo Pues yo sentía Sentía con una mirada muy pesada Y dije esta para mí que me está viendo Por eso vine a ver A ver qué onda pues tú ¿Qué traes? A ver O sea nosotros no vamos a andar Más adelantadones ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos Exacto Y nos vamos a divertir mucho Ya aquí Zaid, Giselle y el chino Ya la fueron a ver Yes Y la súper recomiendan ¿Verdad? Todos caen We approve Y todos caen La verdad que todos caen No con Tarde o temprano Tarde o temprano No contigo a lo mejor Con alguien más Exacto Pero de que caiga Es que la neta Eugenio ¿Verdad? Sí Hay que ponerse vivos Hay que ponerse vivos Ahora Pregunta perrona ¿Puede uno agarrar tips De esta película Para usarlos en la vida? Sí Sí Está buena Sí Te vas a identificar Con cosas que pasan Así es que bueno Si necesitan consejos Ya saben Pues yo nada más Este lo paso al costo Pero Giselle ya cayó contigo Desde antes de conocerte Uy yo desde que tenía Como 15 años Estaba enamorada Sí Sí Hizo la novela Que me acuerdo De la chava Su nombre era Millie Y tu nombre era El diablo con los guapos Sí El diablo con los guapos Y yo babiaba por él Y yo así como Que no me eches La perfección en este mundo Qué linda Y no Ayer le dijimos De hecho en la alcombra Esa novela sí Nos fue muy bien acá La verdad Ha sido una novela Que me ha abierto Tantas y tantas puertas En Estados Unidos Y en otros lugares De verdad a veces Uno no se imagina Cómo y de qué manera La televisión Te puede impulsar Y cómo se acuerda La gente De tu papel también Yo siempre digo Que la televisión Lo más bonito Que me ha dejado Son amigos Que todavía no conozco En tantas partes del mundo Qué chido Oye Eugenio ¿Tú eres de Tampico? Tampico, Tamaulipas, señor Sí, señor Y luego mi familia Se fue a vivir A Monterrey, Nuevo León Nuevo León ¿Y eres el único actor De tu casa? No, mi hermano También actúa ¿Oh, sí? Sí, mundo mi hermano ¿Y dónde empezaste Esa lo que era? ¿Desde morro? Desde chavito Fíjate Mi papá tocaba la guitarra Pero en la casa Y mi hermano y yo En cuanto sacaba la guitarra Nos poníamos a cantar Y a bailar Desde los años Ya viene de la familia Sí Y de ahí Pues empezamos a hacer Teatro local Y ya después decidimos Irnos a la Ciudad de México Estudiar Pero Qué chido En los cines En realidad son siete Pero ya fueron tres Entonces los cuatro que faltan Que son los que nos escuchan Vamos a estar ahí El 30 de agosto En los cines de Estados Unidos Para ver Todos Caen Que es todos y todas Porque tiene el arroba Y es como muy Exacto Todos Caen Que es parejo Este, para que vean la película Gracias Eugenio Bienvenido aquí a Cabina Y ahí te guachamos El 30 de agosto en el cine Me guachan Me guachan Y un gran reparto Como este Claudia Álvarez Va a estar Edgar Vivar Que lo vio muy delgado En el trailer De la película Sí, está muy delgado Muy delgado Anabel Ferreira Una de las De las primeras Grandes mujeres Comediantes Comediantes en México Consuelo Duval Otra también Ya más contemporánea Y pues un Un gran reparto Una película Que nos Nos va a hacer reír mucho Y también Vamos a agarrar ciertos tips Los jóvenes Que andamos en busca Usted ya tiene 80 años señor Y ya está casado señor Siempre Si algo me enseñó la película Es que siempre Era un rotopundo escocido ¿Sí o no? Y que siempre Ese es joven de corazón Eso es todo Oye Eugenio Nomás una cosa Este Nomás quiero aclarar una cosa A mí en la calle Me confunden mucho contigo Te dicen que eres Que eres mi doble ¿No? Eugenio 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 No Ay si tú Te vimos en una media de Manhattan No soy yo No soy yo No soy yo Por eso ya me pongo el sombrero Porque no creo que me vean los careles rubios Y lentes para que no le vean los ojazos ¿Cuáles son tus redes sociales? Este Eugenio Bueno si leer Arroba Eugenio Guión bajo Siller Siller Ese es Twitter y Con S con doble L Ajá S-I-L-L-E-R Sí Exactamente Eugenio Guión bajo Siller S-I-L-L-E-R Yes Para que nos sigamos todos Vamos a darle su respectivo follow Vamos a darle Pero no es Roscahuele Deja de andar ahí picando No es en braille No es en braille Bueno pues ya deberían de hacer el Instagram en braille ¿Verdad? Sí Para ver de qué calibre andamos manejando Pues aquí estoy viendo unas fotos Ahí que está sin camisa Y yo creo que Giselle puede leer en braille Ahí los abdominales Vamos a ver señor Gracias Eugenio Gracias a ustedes Un placer estar aquí Concheto al aire Oiga señores Trabajos bien pagados Sin necesidad de tener un título Giselle Empezamos de arriba para abajo hija Oiga Don Cheto En el número 5 está Nada más y nada menos que ser Guardaespaldas El chino si la podría armar Está así como No Mesty No sirve para tirar golpes Yo fui guardaespaldas ¿De quién? Guardaespaldas de Rona Regan Yo fui ¿De quién? De Rona Regan Luego fui guardaespaldas de Wisney Houston Me hicieron una película Tengo una pregunta ¿Cómo fue guardaespaldas De un presidente de los Estados Unidos Si no tiene papeles usted? Ah porque el guardaespaldas agarra todos los beneficios De ahí me quedé yo aquí ¿A poco sí? Te sé manejar todas las armas Te sé karate Kung fu Jaquidu Kramagá Botseu Taekwondo Bruce Lee Jackie Chan ¿Bruce Lee? Ye Lee Todo te lo sé yo ¿A poco sí? Eh Oiga pues lo único que tiene de requisito Ser guardaespaldas Ser un perro para los madrazos Bueno aparte de eso Y también pues muchas horas de gimnasio Es estar disponible a cualquier hora Dicen que las celebridades o personas importantes Pueden pagar entre 250 mil dólares Y hasta 1.5 millones de dólares Por tener protección personal Imagínese Y todo lo que ves Y todo lo que sabes O sea que hasta en un día puedes ganar hasta mil dólares En un día Fácil En la posición número 4 Don Cheto Agricultor comercial Dicen que el 10% de ellos llegan a ganar más Que hasta un psiquiatra promedio ¿A qué se refiere con la agricultura? Pues su granja Este dicen que entre más grande sea su granja Más dinero puede hacer Pero dicen que tampoco es que necesite Tener enormes ahí terrenos Para ganar buen dinero Dicen Por ejemplo un productor de algodón promedio Eh Por ejemplo más o menos gana alrededor de 245 mil 300 dólares ¿Al año? Al año Decías un billetón Claro Imagínese La número 3 Don Cheto Controlador de tráfico aéreo Oh Oye Eso es gana ¿Están en las torres? Sí Están en las torres Sí, sí Aguas porque ahí está Ahí está una bolsa de aire Sí Dicen Don Cheto Que el 10% de estas personas Que controlan el tráfico aéreo Están ganando más que un aviador Y un dentista promedio Y eso es mucho decir Porque los dentistas aquí ganan muy bien Dicen que ganan 178 mil 650 dólares al año Al año Por decir Aterrullos en la pista 18 No Persi Norita Persi Norita Ya llegó el Volaris Persi Norita Pero yo pienso que es mucha responsabilidad Oh grande Pues pueden chocar los aviones Hay como en la De Breaking Bar Lo que paga La posición número 2 Don Cheto Piloto de aerolínea Dicen que las principales aerolíneas Pues requieren títulos de Que tienes que tener tu licencia y todo Pero dicen que hay otras Que solamente necesitas Que hay excursado la High School En promedio Y dicen que estos profesionales Llegan a ganar 169 mil 560 dólares Ok está bien Y en la 1 señor Gerente de informática Dicen que estos profesionales Pueden ganar 152 mil 800 Te fuiste al revés Es lo que le iba a decir Nomás un detallito Te fuiste al revés Empezaste el que gana más Al que ganaba menos Gana más al menos Era el que menos No es que está numerada De 5 o 4 Sí pues Pero no le leíste Bueno el orden No importa 5 profesionales Estoy dando las 5 profesiones La última ¿Cuál fue? El gerente de informática Es y qué hacen esos Es Si algo con computadoras A ver dime La que más ganaba Para dedicarme Guardaespaldas señor Y agricultor comercial Mañana ya El lunes Viernes es mi último Mañana es mi último programa A ver primero El lunes empiezo Guardaespaldas Atención Si de quién Quería ser De las Carnachan De Kanye West De YC Déjenme les digo una cosa A las Carnachas Yo he notado Que les gustan Joven Y caritas Sus guardaespaldas No yo voy a andar Allí bien perrones Al rato Allí a ver Aquí Perámetro Parámetro Perímetro Perímetro Sí Aquí estamos Límpime en el perímetro Allí Límpime en el perímetro Allí Vamos al Drive Thru Drive Thru Burger King Dos guaper Diez piezas De nuggets Ahí estamos Limpiando Vámonos Así va a andar No bien Perímetro Perímetro Ahí va a andar Piendo yo Perímetro No va a andar yo solo Siempre dos Tres vats Pues sí De guardaespaldas Allí A ver Dígame Una estrella Así perrona Que ocupe Guardaespaldas Híjole Luis Miguel Sí Perímetro Aquí Llegando así Llegando aquí Al Quintaco Con Luis Miguel Ahí lo creo Perímetro Allí Saquen ahí al vato Ese que está allí Que se ve muy mal Encaichado Sí Vámonos Recio Un burrito de asada Cambio y fuera Y cuatro pastor Yo no creo que coma eso No son para mí Cambio y fuera Va entrando Luis Miguel Va entrando Luis Miguel Va a pedir Perímetro 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 Dos opis Así va a andar yo Bien perrón Y que se le acerque Luis Miguel Patrón del puro pecho Retírese por favor Sí Sí Claro Luego así Era como el guardaespaldas De Lucero Con la pistola en la mano Ya ni me acordaba De ese señor ¿Qué onda? Retírese Retírese Estamos como Wey Patadón de ayer Que se le acerque allí Perímetro limpio Vamos Vámonos Vámonos Al aire Señores Barbie mexicana Me están copiando a mí ¿Por qué? Pues yo ya había sacado La Barbie Guarecita Y yo ¿Usted la sacó? Sí yo la saqué A ver Traía su moncajetito Traía su metatito Ay qué bonito Barbie Guarecita A ver Primeramente ¿Usted se le vino La idea a la mente O en verdad La concretó Y se la ofreció Nomás la idea La dije Pero los de Mattel Me lo quisieron Muy bien Oigan ¿Traía una maquita Para hacer tortillas Ay qué bonita Traía todo el set Bueno el fogoncito Venía a party Hey clásico Fogoncito se vende Por separado Fogoncito Un baldecito Con aguacatitos Y todo Oiga pues le va a dar Alegría porque Pues al muy estilo De la empresa Mattel Pues ya anunció El lanzamiento De esta nueva versión De su famosa muñeca Barbie Que va con Conmemorar Conmemorar El día de los muertos Esto es con fin De rendir homenaje A México Pues al folclor Que tenemos A la gente Y el símbolo Que es para nosotros El día de los muertos Don Cheto Porque precisamente Esta Barbie Va a ser La tradicional Katrina Va a tener su vestidito Quieren Quieren Conmemorar algo Y a veces como que No hacen bien su tarea Pero esto si se ve Que le dieron Al punto Con todos los detalles Que tiene la Barbie Si si esta muy bonita Esta cute no Esta mejor la Barbie Guarecita No está chida esta Yo quiero alegar Deberían haberla puesto De piel morena Para empezar Es de piel morena Es que es piel morena Canto de pasión y arena Lo que pasa es que Tiene la cara pintada De Katrina Por eso está blanca Pero se le intercambian Las cabezas No ¿Cómo se le van a intercambiar Las cabezas? Bueno a lo mejor Hay una que sea Sin la pintura De la Katrina No El punto Le estoy diciendo Que es conmemorar Conmemorar Déjenla Déjenla El punto es que You have to say it Es una palabra Que nunca le he podido decir A ver venga El punto es El punto es Es una Barbie Katrina No El punto es Conmemorar Muy bien A ver Queremos a ver Que fue Chiripa Que es punto es Conmemorar Otra vez Es que yo decía Conmemorar Pero es con Conmemorar Te voy a sacar Conmemorar 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 Tres veces Conmemorar 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 Bien Con Y luego Memo Me voy a acordar así Con Memorar Te acuerdas Cuando andabas tú Noviando con el tal Memo Que te decía Toma donde ibas Conmemo Conmemo No pero si es de piel Este Pues café Don Cheto Así como Bien morena Canto de pasión y arena Está muy alta De mis primaveras Que caramba Señor Le hubiera hecho Más chaparrita Más gordita Esa no es mexicana Ay que te pasa No no me No todos mexicanos Están prietos Mira aquí está Nuestro amigo Paco Martínez Güero Aquí está Nuestro amigo Ah no el sí Aquí estás ahí No así prietito Sí ahí como que Hola Yo también Yo mira mi test humilde Yo también Mira mi test Y también el chino Yo no lo veo Así como Europeo Europeo Yo Yo Era güero Pero un día Ando bien bombiza Acá en los espárragos Acá por norte California Y de ahí Que prieto Y yo Ay señor Usted ya llegó así Ya nos vamos familia Mañana Viernesito lindo Nos escuchamos Usted ama los viernes Porque mañana es viernes Peliculero señor No he visto nada Y es viernes de Sexo Somos dos El gorrión Ni yo Dilo de nuevo bebé Es viernes de Sexo Esta es lo Hasta la chica Ferrari Anda destatada Estas morras Home Cómo se nota Que traen hambre Home Andan orgidas No señor Cómo creen Tú grita Tú grita Es viernes de Sexo De la chica Ferrari Señor Vas a ver con tu mamá Qué bien te hace Lo que pasa es que como ellas El único sexo que tienes Es los viernes aquí Oiga pues mañana Va a ser un programa Muy bonito Muy completo Me va a acompañar Obviamente la bella Giselle Bravo El bello chino El bello Charlie No le digas así señor No señor Yo soy Zahid García El mismo que viste Y casa Grande Del 13 Calzas A ver Y además vivo lejos Y te iba a comprar Los tenis del 12 Y por qué no me los compré No pues no te quedan Y por qué no me los compré El 13 No había del 13 Eres como 6 de basquetbolista No a ti no agarra ningún balón de basquetbol No don Cheto Se ha agarrado balones Nunca ha sido lo tuyo No la verdad no señor La verdad no ¿Hubo algún deporte en él? Los deportistas sí Ay chiquita Corti no Le encanta Nomás le esgrimas Te agarra espadazo Ay ya perdí Mátame El chino es la que aplica siempre Síganme en mis redes sociales Si soy Zahid Si soy Zahid En Instagram Twitter Denmela en Facebook Estoy en Snapchat Esta tarde a las 4.13 Los espero con Rica Rubio Estefanny Gerard Y la más sabrosa de la televisión Dice el Bravo En el Mameluco A las 4.13 Por Estrella TV Dígame también a mi colegio al aire Todo un pegatito En la cuca El chino al aire En todas las redes sociales El chino El chino Dígame en las redes sociales Y luego ya lo admito yo Y dice Yo no hablo a ti Yo no hablo a ti Yo no sé por qué usted entiende Que yo hablo a ti Cambia la voz Que no hablo así No hablo así Es igual No hablo a ti No hablo a ti No hablo a ti señor Porque entiende Que tú hablo a ti ¿Era que sí? El chino al aire El chino al aire Giselle Bravo Oficial En Instagram Rizel Giselle Bravo Oficial En Instagram Soy la única que se ríe De sus cosas señor Debería de estar contento Deberías de pagarme ¿Puedo rir? Lo amo Aunque sea renegón Chapis García En la producción Muchas gracias ¿Verdad? Arroba Arroba el Chapis García Ok La chica Ferrari En los controles Arroba rum 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 ¿Cuáles son las redes sociales De la chica Ferrari Para que la conozcan? Arroba la chica Ferrari Yo soy la chica Ferrari Rum 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 Uno no chistó Ajá La van a buscar Doncheto Alegri También Ahí siga a mí Como Doncheto Alegri Y los quiero mucho Y nos vemos mañana Si lo quiero seguir ¿Lo puedo seguir? Sí ¿Por qué calle se va? Juegan a las espadas 5 5 7 Y 10 Y bolas Bajo en la del Amu No en la del Amu No me voy a bajar En la del Amu Porque voy a ir al Swan Ahorita Al Swan Mira que voy En la del Amu A unos mandados Pero Pacíficos Highway Ahí me bajo Hijo Lo voy a seguir hasta allá Hasta el fondo Hasta donde se embró Genaro Que para jugar espadazos Ay no puedo creer Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Doncheto Al aire